bueno chicos bienvenido buenas tardes buenas noches dependiendo que parte del mundo estoy viendo preparados chicos para lo que es otra fecha día número 3 de la amacuco gaming copa individual de clash royale donde vienen algunos de los mejores jugadores de latinoamérica de hecho vamos a partir el día de hoy con un partidazo entre un venezolano al y contra el chileno nacho 6 1 1 de assassin's group así que preparamos las chicas de esta manera muy entretenido acabo de mirar un directo de lo que fue no valor transmitiendo a menos valor latán de un partido bien complicado de hecho está un poco triste por ni siquiera quise mirar el chat porque estuvo muy creo que un salseo al parecer en el primer set de una llamada entre ellos no sé no me quiso meter mucho en realidad porque no era mi trabajo mi trabajo es el caster pero mucha gente la agarró con el caster como que era culpa mía que alguien estuviera haciendo cosas por por debajo una pena eso lamentablemente pasa mucho cuando son el partido entre equipos latinos o entre selecciones pero ahora no vamos a arruinar lo que es haber una noche increíble de clash royale la semana pasada transmitimos los dos primeros días con partidazos increíbles y el día de hoy chicos de hecho tengo un partido extra porque por lo general son cuatro por día perdida tenemos cinco tenemos cinco y bueno me han pedido muchísimo que cuando van a venir a jugar los chicos de chile porque juegan a estos jugadores de chile en este en esta copa macuco gaming a todo esto un saludo grande vamos a buscar por permitirme hacer el caster oficial en la parte de arriba a la izquierda está su twitter vayan para allá para que sepan cuándo viene la próxima copa el día de hoy tenemos al nacho 611 de asasins crew y también tenemos a toño de asasins crew ambos jugadores de la selección chilena y eso que ustedes me hayan pedido porque habíamos transmitido un montón de jugadores latinoamérica de méxico hasta de españa y faltaban jugadores de chile y hoy día hoy día tenemos a dos ya siempre paramos estamos esperando cuál va a ser el primer van tenemos que al y acá de banear a la príncia salud para soy lo pérez facultadnia como está todo bien hermano todo bien el código no está no sé si código no se inscribió o no clasificó no estoy seguro yo sé que faltan muchas estrellas ya no estaba pompeyo por ejemplo estarían piedra pero si hemos tenido un nivel altísimo y el día de hoy por ejemplo vamos a tener uno los finalistas las sgs tenemos al gran osner y chacón de venezuela que también va a estar el día de hoy vamos que esperando lo que el nacho vaya a banear recuerden son vanes globales se elige una vez y hasta ahora no hemos visto nada de estar pensando en una planta machosa no sé veramos de hecho creo que el día de hoy anunciaron lo que van a ser los balances de cambio los cambios de balance perdón y van a subirle creo que van a bajar los puntos de vía al barril de esqueleto creo que el fantasma real va a perder un poquito de daño hay varios cambios vamos a ver se ve interesante de hecho está monta puerco creo que el 3% de punto de vía así que veamos toño no es el castro toño es que está abajo estoy en el castro y yo no lo manejo esos chicos no manejo eso si la administración está viendo el directo es castro es toño castro le mandé un mensaje de hecho me da un segundo que empecé estoño castro no velásquez ya estamos preparados ya para lo que es en directo en directo es que esto de ser un millón de cosas al mismo me pidió una que me dio algo que nada que es lo que estaba viendo no sé bueno pero no ha hecho la chocada de bañada la peca y recuerden que al y ha bañado a la princesa así que ya estamos preparados para lo que va a ser la macuco gaming partiendo desde ya tenemos a tome otro crack no sé por los cargos de chicos hay puro 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 que usted que viene no entendí lo que sea tenemos el mismo gorro porque los dos fuimos a la final de londres de hecho este gorro azul si lo ven por acá el gorro azul pero me gusta ocupar el lado azul porque al menos bueno el azul de mi color favorito pero yo sé que hoy estaba jugando el gorro azul así que por eso yo como el gorro rojo así que no se note tanto si el mismo gorro el mismo gorro así como le digo los dos tuvimos la final ley de londres de las sgs y por eso no tiene nuestros gorrillos ese es el toño ahí está lo canta lo arreglaron ya ya lo arreglaron porque han puesto toño de las que algo sí pero el toño de asas es club de la sección chilena y bueno veamos que el toño se viene con este mazo que lo hemos visto bastante dinero en la una infernal con barril de esqueleto avísenme cómo está el audio diría está bien como bien con el audio me avisan ya el audio y la música el juego de créditos para que lo es un poquito para países ya y parte de alí bueno otro más es esto bastante con choza fantasma real o sea fantasma pero estamos ven digo yo faltan más rotos y dragón infernal ambos mazos son como de sabéis cómo se dice y se está aquí no era un crack también así también te voy a ver dentro un poquito cuando toque contra over like over like si me cambiaron los jugadores idea no idea mía porque creo que eran otros los que tenía preparado para el día de hoy no estoy seguro cuatro sobre esta liga esta liga fue organizado por macuco gaming y bueno hubieron unas rondas de clasificación les recomiendo que cualquier cosa sigan a macuco gaming las redes sociales ahí arriba está arriba de la izquierda así pueden saber cuándo va a ver otro de estas ligas individuales ya que tiene la posibilidad también de participar alí venamos con príncipe con dragón infernal con fantasma roto con barril de esqueletos murciélaguiños choza y descarga y un achito con su mega cadavillero el mk recibir algún cambio en el mk creo que no hay nada el mega cadavillero no recibe ningún cambio sorprendente para uno hay gente que ha dicho que el mega caballero una carta que nunca fue modificado todas las cartas son modificadas todas las cartas legendarias la han modificado después en el primer balance cambio pero el mega caballero yo creo que es la única carta que ha sobrevivido no recibió ningún cambio o aparecer en forma personal yo creo que está bien balanceado eso es mi forma de ver la gente que la odia no se va a hacer nada un saludo argentino un saludo a todos los chicos también nos vamos a todo uruguayos para ganar el día de hoy vamos a ver a quién le da la suerte y ahora ese príncipe llega ese mega caballero para salvarse porque sería ese príncipe con todo cargando con la lanza buena defensa por parte de nacho y ahora se le viene a contra el mega caballero que lo va a acompañar con que con dragón infernal y tendría por el medio como caen es que dragón mira ese fantasma real el fantasma muy desagradable muy desagradable mucho 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 el daño que hizo ese fantasma de ali recuerda esta mañana la peca y la princesa así que bueno el hecho que haya bañado ali la princesa me dice que va a ocupar más ocho ceros estos masos de sabbay porque muchas tropas hay que buen mega caballero se comió pero todo cuántos lanzas fallecieron ahí las pobres viudas como se quedaron buen mega caballero por parte de nacho y bueno esta batalla tiene bien hasta ahora ali porque muchas tropas hay demasiadas tropas hay aquí este pocho va a estar muy difícil mega caballero en 3 2 1 llegó justito dios justito porque si no hace fantasma real se hubiera echado todo 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 esa torre lo que quedaba los 813 puntos de vía y bueno tenemos dos minutos veneno defensivo la noche le toca ocupar veneno de forma defensiva no le queda otra porque son demasiadas tropas demasiado lanza demasiado murciélago demasiado de todo esto cuando ya empiezan a salir los mineros defensivos yo creo que la cosa se empieza a dar vuelta esto tiene cara se lo debería llevar a ali si bien el príncipe si bien los murciélagos si bien entando estos todos chicos punto para ali no hay nada que hacer es que era demasiada la presión es demasiada la presión eso es una cosa que deberían cambiar con lo que son las chozas yo creo que las chozas tienen que cambiarla tienen que quizás quitarle un poquito de punto de vida o quizás hacer que los lanzas salgan un poquito más lento pero si se dieron cuenta fue muy grotesco al final ya no había nada que hacer en medio de cayeron no lo alcanzaba a ciclar lo suficientemente rápido para poder parar toda esa cantidad de tropas sobre todo las lanzas así que se le complicó mucho la batalla de nacho 1-0 para ali está marcador actualizado perfecto excelente estamos bien saludamos al alonso como estáis puyorevalo como estáis hermano un saludo para ti en su lucero vamos luquitas vos podés vamos el lugar como la del día de hoy ese partido del toño contra el lucas argentino contra chileno va a estar bien entretenido dentro de un ratito chicos saludo un nerfeo para la choza dice el radical queremos alonso álvarez un saludo para ti hermano ya vamos a la segunda partida entre nacho 611 y ali ali le mandó buena suerte nacho nada nada me quiere hablar quizá un poquito ofuscado con la batalla entero y no lo culpó a mí odio las cosas odio las cosas yo sé que el día que el día que empezaron a que el meta fuera basado en choces ya ahí con eso yo sabía que estaba muerto de hecho no jugó claros ya hace mucho tiempo estamos jugando solamente a lenovalo y claros ya con este meta actual es arriba nicaragua llegar la gente ni que es que el tome naveste tome naveste jugó nicaragüense por arena quesito el día de ayer le ganaba tim queso por la rbl mucha clase mucha clase el nivel de clases de categoría de los jugadores que tenemos el día de hoy chicos es notable tenemos al canal lucas sergis que dice que un nuevo pero no creo que sea así que vamos a ver qué pasa yo ley le viene la segunda batalla contra enrique bueno comenzamos ya esta segunda batalla comenzó hace rato pero cada vez que veo al fantasma roto como que le pierde interés tenemos un mazo que nacho está ocupando con príncipe el mago eléctrico fantasma roto y ali debería tener ballesta ese mazo de ballesta de hecho es ballesta les aseguro que el mazo de alí es de ballesta en qué segundo lo va a poner esperando el mago eléctrico para afuera ahora sí ballesta no se la está guardando se la está guardando bueno que sabe que el nacho tiene forma de poder pararlo pone el fantasma roto pone el príncipe y ahí ya la ballesta sayonara sayonara con esa ballesta buen veneno a parte de nacho tratando de hacer un poquito daño a la torre tratando de evitar que se junten tropas si deja que las tropas como el golem y también la arquera empiezan a llegar cerca al puente eso quiere decir que la ballesta aparece y tenemos a alí que va con ballesta defensiva comenzando ya y esto estaba preparado a ver con su gigante si gente no llega a ningún lado guau como se le copia la ballesta entre la torre tesla y la ballesta se convivieron a ese gigante y ahora alí con puras tropas chiquititas logra parar el ataque de nacho se venía con todo veníamos gigante príncipe fantasma roto aún así se lo sacó pero lo que está haciendo inteligente alí tiene que jugar con para esta defensiva y después poner la otra porque si no de otra forma va a ser muy difícil que puede hacer algo una ballesta ahí mira la ballesta esa ballesta uy dos fantasmas rotos por dios santo madre mía dos fantasmas rotos por favor misericordia esto es interesante 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 a quien le da la batalla chicos a ver que no saben el chat si la gente va por el nacho o va por alí veamos quién cómo está cómo está la balanza al día de cómo está esa gente ahí en la galería viendo este partido me parece vale lo que hace el y ballesta defensiva y después tratar de ya sea empezar a tirar con bola de fuego o poner una belleza ofensiva con torre tesla me parece bien lo que está haciendo y quizás puede haber puesto la belleza un poquito más abajo para evitar el veneno pero bueno muy buen veneno parte de nacho todo esto muy buen veneno parte y ahora veamos si es que logra hacer lo que quiere alí que es tener esa torre tesla echar abajo al al gigante gigante para la casa vallesta por arriba tronco para echar el fantasma roto para atrás y parece que va a conectar parece que esa vallesta va a conectar y esa vallesta conecta uff que bien alí que bien alí le cuesta mucho cada vez que pega el daño que hace alí cuesta muchísimo o sea tiene que preocuparse de muchas demasiadas cosas que quiere el fantasma que viene el gigante que viene el príncipe viene el mago eléctrico en muchísimas cartas y se las están generando muy 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 bien en defensa pero la presión que tiene nacho con gigante con este vaso de coison con me extraña que venga mago eléctrico en vez del cazador el cazador un control muy bueno en este mazo pero la presión que tienen cartas como el fantasma el príncipe el veneno y el gigante puede ser la diferencia aún así alí ha jugado bien la ballesta llegamos las cosas como saludo para todos gracias chicos por estar aquí el día de hoy estamos pasándolo muy bien de hecho aquí lo que debería hacer nacho o sea alí es vallesta defensiva y ganar la bola de fuego eso es lo que tiene que hacer eso es lo que tiene que hacer ahora se le está complicando las cosas viste que está guardando la ballesta para para atacar no es necesario yo creo que la ballesta no es necesario para atacar ahora la pura bola de fuego la pura bola de fuego se la jugó ojalá no salga mal la cosa alí y ojalá le salga bien por parte de nacho que le conviene pero si yo creo que al líder ya partido con una vez está defensiva y después ya y sea pura bola de fuego como que todo lo que es lo único que necesitar y ahora con 46 segundos mira nacho le ha hecho muy buena pelea esto la tiene ahí es muy justito a ver que son poco tarde de la bola de fuego a tener que ciclarla rápidamente de poner para defender con todos los chicos con esqueletos espíritu de hielo a ver si logra salvarse bola de fuego que bien le costó le costó yo creo que el nacho hizo algo muy interesante mucha presión con gigante con el gigante veneno con el fantasma roto alivio creo que se desconcentró no sabía qué hacer y en el último de los momentos dijo sabes que mejor voy a volar a fuego voy a volar a su fuego ya que están las cuerdas una partida más y se la lleva alí de vuelta su cafecito para mantenerme vivo ya terminamos un directo como hora y media de arena of valor de seguro que con este vamos a estar como las 10 y media de la noche por lo menos así que prepárense prepárense si no han cenado prepárense sus sanguchitos su cervecita su juguito lo que quieran y siéntense aquí compartan conmigo porque vamos a tener una noche muy entretenida de clash royale al mejor de 5 si estamos esperando aquí lo que ojalá no sea la última partida por términos de que ojalá la batalla sea mucho más apretada pero veamos lo que hace alí ha jugado bien muy bien alí ha jugado muy bien estamos esperando que nacho ha pedido un minutito mientras tanto yo me voy a saludar a la gente que les parece a las cuerdas dice el seba canta y sus arena valor cuando pronto no ha tenido ha sido muy difícil fin de semana fue pura familia de hecho tuve que sacrificar cosas muy grandes parte de ser para youtube y todo eso es complicado mi equipo magic va a jugar el 29 29 juega por la copa a o de latam league por si acaso y creo que de poquitito le vamos a dar un información de algo entretenido que se viene también en el eno palo y eso mi sándwich con pollo dice el alonso que excelente muy rico pollito pollo con con que con mayonesa me imagino me imagino el pollo en el pan solo o con lechuguita hasta puede premiar tag de mi clan puedes poner tu tag sí por supuesto no hay problema me gusta muy respetuoso no es para mí pero ponlo así si es posible gatito cómo está y saía moral y un saludo a ti don duro lte jorge samuel cómo estamos con mayonesa tiene que ser muy seco saludos a don duro saludos desde nicaragua imagino los fans del tommy han llegado ya por millones porque dentro de un ratito más la cuarta pelea nos trae a uno de los crack 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 a su crack a su latinoamericano tommy un jugador favorito bueno comenzamos ya dejale de retamales apoyando y con el chat gracias hermano tuvimos un directo muy complicado el anterior de renor valor un salseo más o menos la gente se puso media media calentona todo un poquito desagradable en términos de chat pero las batallas estaban increíbles así que si no han visto ese directo de renor valor recomiendo que le vayan a ver la repetición que va a hacer dentro de un par de horas probablemente le voy a poner la repetición ahí en el canal bueno tenemos a nacho que va a repetir parece que repite nuevamente con este mazo de gigante fantasma roto veneno en algún momento y príncipe buen veneno defensivo o buen veneno defensivo por parte de nacho aún así está difícil de la unión entre una zona no se nega es mi rollo llegó pero a saber para el día porque si no el de agón y final conectada y se le complicaba todo y esto tiene cara a y les mando una partida alice no está adelantando el jugador venezolano ya le dijo buena partida todo esto saludo a todos los chicos de venezuela fuera de su paso a las semifinales de la ciudad de la verdad que esperamos que nos representen muy bien bueno están representando muy bien de toda la comunidad latino parlante tiene un partido muy difícil con brasil y eso tiene cara a torre lamentablemente eso es torre para alí la tiene difícil desde el comienzo ya se veía complicadísimo con esa choza sería que ese gigante no va a ser tan efectivo y bueno alcanza a conectar ojo que alcanza a conectar y también viene el príncipe hoy se le pueda vuelta hoy que bien jugado en parte de nacho y esta cosa bueno 11 madre mía chicos una batalla que se ya la estaban dando perdida de hecho al y la está le dio el good game el bien jugado a nacho no le cambió la línea y le puso que antes puso el príncipe puso mega eléctrico el el banco eléctrico y miren cómo empata las cosas miren para las cosas bien por parte de del jugador de la selección chilena nacho 611 y si bien el push de nuevo uff cuidado que eso puede ser letal y muchas tropas chicas puede tener que mover el mago eléctrico mago eléctrico no no lo puso no era necesario puso el príncipe no uy ciclo otro rápido otro príncipe aquí viene y el príncipe pega ay lo paró junto con la descarga y venía ese príncipe pero totalmente inspirado contra la torre y lo logra para con una una descarga y miren cómo está de cerca ganar nacho yo creo que está se la dio a nacho esta batalla se la dio a nacho wow como la dio vuelta como la dio vuelta chicos estaba casi ganada desde el comienzo de hecho ali ya estaba celebrando y esto se pone 2 a 1 en la primera batalla de la noche muy bien por parte de nacho contra ali yo creo que ali se confió un poquitito yo creo que se confió un poquitito te deja cambiar la miniatura en youtube estaba medio malo estuvo malo la semana pasada de hecho estuvo muy mal no me dejaba cambiar mucho habla más fuerte dice luciano oye luciano es que estaba haciendo directos de hace rato ya escuchamos y bajó no o cambiamos la música cuéntame ustedes ya madre mía willy vamos nacho dice el pacman saludo desde chile palizadillas morales tenemos a manuel vallejos josé braez no está aquí no sé si clasificó canta las 10 y media tengo directo vaya miguelito pásenlo bien nomás cualquier cosa de la repetición estamos esperando aquí que venga la batalla número 4 entre nacho y ali se escucha bien o no que tnt cap no la conozco pero ojalá te haya hermano tiburus in king no aparece los bans del lado del izquierdo o ya buen detalle buen detalle lo arreglamos de inmediato igual detalles no me he fijado ahí sí se vienen los bans se vienen los bans se vienen los bans ahí están los bans que me dijo eso ya super ya ahí está ahí están los bans se lo hablamos un poquitito aquí el mercado ahí sí ya gracias gracias chicos por lo que gusta cuando son cuando tenemos esa relación que usted me informan cuando comete horrores qué cosas que mejorar gracias gracias un montón minihanta minihanta no viene hoy día grabamos un vídeo con minihanta hoy día pero no viene con castro quizás mañana quizás mañana se viene el enano ahí acompañando se escucha bien luciano yo creo que tenéis que subir el volumen hermano porque estaba bien al menos que está hablando muy bajito ya lo siento saludo de nicaragua hill tommy dice alexander buena suerte para tommy que viene dentro de un ratito contra el señor muñeca hasta ponerse a pelear vamos nacho ctm uff la tiene complicada mi compañero enrique pero le tengo fe dice que bueno están llegando a toda la gente de todos lados para apoyar a sus fans a sus jugadores favoritos y nacho repite tercera vez el mismo mazo de coiso que será el mismo mazo de coiso al isi que tiene modificaciones tenemos que tener también tiene los guardias que pueden ayudar a parar al príncipe un poco mejor quizás gigante también el cambio ali nacho me sorprende se repitió más que le jugó le jugó muy bien le jugó muy bien mi hermano que me imagino que creía que ali venía nuevo con choza y creo que eso fue lo que pasó a ver el saludo para el señor caballo señor caballo broma porque se escucha bien ídalo gracias a ti gracias gracias chicos por estar el día de hoy tenemos más de 200 personas no se olviden de dejar su like no se olviden suscribirse no se olviden de activar la campanita si no se pierde ningún directo ningún vídeo aquí con la copa macuco gaming individual día número 3 ha estado pero de lujo está muy entretenida de hecho la si no han tenido la oportunidad de ver el día 2 les recomiendo las batallas estuvieron así muy 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 buenas muy muy buenas ahí se vienen las chozas del día a ver si eso se tienta y yo yo si fuera el nacho pongo un veneno ahí eso va la mano ahí está buen veneno por parte de nacho pegándola a la torre matando las lanzas y no han sido pegando las dos chozas muy bien lo que está haciendo el jugador de la selección chilena para poder aguantar la masa de unidades que es el mayor dilema que hay y si viene cementerio por parte de él y lo pilló lo pilló lo pilló no creo que se defendió bien 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 un guardia está molestando me complicó por las cosas pero ahora sí se viene a la contra y el macho probablemente puede pegar la torre de hecho y el gigante 12 pero no es tres no es tres mangas esto y quizá todavía el príncipe uy qué bueno ese príncipe se comió a la mosquitera y estos chicos tiene cara que se lo diga nacho sería remontado se vendrá la remonta después de un 2 a 0 de alí nacho gana dos patas consecutivas está 2 a 2 2 a 12 con esto está buena vamos toñito dice retamales está tomate tomate no está jugando hermano borja no está en boca de blake también saluda de hermano vengo de parte de ariel un saludo para junic 434 casa no va a estar aquí tenemos 229 personas ya en lo que esta copa individual se viene a la remontada es el tome será que repite de nuevo no qué dicen ustedes será que el nacho repite de nuevo mazo se la juega y viene de nuevo con goy son puede ser o no a ver hay otros chilenos en el clasificado bueno tenemos a hoy día el nacho y tenemos a toño son los únicos que se yo aquí están a ver antes hiciste un predicto dijiste que la empataría viste le doy un predict yo creo que sergi va a jugar muy bien contra overlay no repite repite no repite de qué equipo es tome de arena quesito aguante nacho y toño retamales yo que hay nacho dice vamos a esperar estaré esperando ser los los cambios respectivos tercera batalla todavía me recuerdo cuando ali como que se confió botó una torre muy rápida y empezó a mandarle el good game bien jugado nacho se quedó callado la remontó la ganó y ahora ganó nuevamente así que veamos cómo le sale aquí las cosas a nacho se sube uno tratando de hacer la remontada y ahora si le mandan buena suerte veamos chicos porque esto está a 2-0 y ahora se usan 2-2 muy 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 rápido muy entretenida esta copa individual al día no se ve con chosa y el nacho se viene de nuevo lo mismo no repite va a repetir la psicológica ahí dice la gente de la psicológica la psicológica le va a ocupar el mismo mazo que ya sabe que lo tiene en la cabeza al iba a repetir este es el mazo que ocupó ali en la primera batalla ojo con el dinero con el dragón infernal toda esa parafernalia ahí está todo este subbait que está de moda y de seguro que el nacho se va a venir con el mismo mazo cuidado con el dragón infernal cuidado con el infernal uy con espíritu de hielo ahí para salvar el día yo creo que es lo mismo verdad será que la remonta puede ser puede ser la remonta ahí está es la psicológica la psicológica de nacho ya le hizo dos consecutivas con el mismo mazo el coiso con príncipe porque no tres vamos dijo y se viene cargando ese príncipe mago eléctrico buen mago eléctrico de hecho para parar al dragón infernal descarga ahí vas ni viene el gigante sabre camino salgan de aquí no me molesten príncipe viene por atrás ali no se la cree le están haciendo carita al nacho empezó con él empezó el bm no empezó el bm nacho estaba calladito y ahora ya mostrando caritas de pena se confió li se confió en la remonta mega remontada de el nacho chicos como la hizo después de 2-0 abajo gana 3 a 2 el jugador de la selección chilena que una batalla se confió gracias david un saludo para ti david cipriano 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 salí cipriano es eléctrico el combate río con uno de vida ese mago eléctrico de del nacho hizo mucho daño es el bobro muchísimo alío vio que lo repitió y se quemó seguimos dice la psicológica es el pro y la alí es igual al nivel de futuro si no hace un jugador a un saludo para ti hermano la tasa fea al canta por supuesto que está la tasa alfea que la mitad de chile que la mitad de otro chile la odia vamos le dice menos le di enrique y enrique te tocó enriquitos a jugar vamos todo publica solicitada amistad de la partida en vivo ya casi rico ya machito jugó muy bien usted de contra overla está medio corrido el marcador está medio raro de hecho voy a mandar un mensaje enrique iglesias enrique iglesias ahí sí listo ahí sí el overlai se hizo de todo ya ahí sí le tocan de ganar el fantasma real por parte enrique vemos que no está bañando sledy pero no se ha quedado mío vamos a hacerle está acá leyes le dios le dios hasta el metro 2000 2000 cova que está haciendo en esa arena déjate de trolear en arena 7 aquí que es horrible antes que están en los dos pero que juego en ese yo creo que sí pues hablamos al gonzá briseño como está ahí saluda indicarlo la el obando mandándoles saluda el tome algún guatemalteo sea bien sean jugadores de guatemala llegaste tarde aaron no otro día que nacho bien clasificado sí a la siguiente fase estos son los dieciséis agos ya pasó a los octavos de final pinche osledy osledy se quedó dormido osledy se quedó dormido matías video blog no no suba ese vídeo por favor igual te mando un saludo pero no suba ese vídeo no gracias jamón power como está jamón power quedan salvadoreños yo creo que sí quedan tengo que revisar el resto de la de la de los jugadores que faltan buen directo de ese indicarlo gracias hermano ahí está llegó los leddy sabía que había dormido ya esperemos a ver si los leddy banea algo llegó un poquito atrasado parece mi compadre si ganas leddy sería nacho versus leddy al parecer no me acuerdo como a los braques los braques cambiaron mucho no estoy seguro no estoy seguro no le voy a mentir chico porque él la semana pasada o sea en el día 2 yo tenía los braques de una forma después los cambiaron que no estoy seguro si se llegan hacen a topar ya pero lo que sí sabemos que ha sido baneado el mega caballero y también el fantasma op así que preparémonos primera batalla de dos lecha con contra enrique 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 no más veamos cómo le va aquí jugador de honduras contra jugador de venezuela esto bastante trío y recordemos que over life si eso está viví cuando le dijeron que le tocaba con tres leddy jajaja como muy buenas que buena lexix sánchez muy buen jugador se come mucho la pelota a veces pero a él le gusta me llevan muchas patatas por lo mismo qué tornado nivel dios de los leddy jajaja eso le pasa a los leddy pudiera jugar a la arena 7 jajajaja que acabo de ver tornado nivel dios por parte de los leddy aún así no fue tanto el daño podría haber sido peor pero ese minero no despertó a la torre del rey y ahora enrique sabe dónde está el el tornado sabe que tiene tornado así que va a tirar el minero la esquina la esquina contraria a la torre del rey para esa forma evitar ser agarrado o chugado por el tornado a todo esto el tornado creo que el poder de succión va a ser reducido así que mucho ojo con esa carta si a ustedes les gusta porque vas a recibir cambios ya me suscribí al canal buen directo gracias dablo un saludo a mi hermano gracias sebastián gracias por estar acá bueno qué buen tornado de los leddy voy a mandar los mensajes ley de ahí para que me enseñe a ocupar ya no lo vamos a tener más está de hecho está bien pelea esto solamente 44 puntos de vida separan a ambos jugadores y os le dice que con monta puerco recuerde que monta puerco va a sufrir y ahí sí se ocupa así se ocupa el tornado en torno aparte enrique despertando la torre del rey y buen caballero y para poder defender esa mosqueterá el monta puerco creo que su fe 3 por ciento de puntos de vida van a ser reducidos así que ojo para todos los amantes del chanchito porque va a recibir cambios va a recibir cambios cuando será la segunda edición de la copa no estoy seguro un padre te recomiendo que vayas a ver a macugogaming que estaba ahí arriba en su cuenta de twitter él quizás va a anunciar cuando va a ser la próxima edición de esta copa individual un saludo para agar troll cómo estamos yo te la vuelta franco gracias hermano que están aquí y bueno esta batalla aparte aparte de ese tornado nivel dios que nos mostró los leddy en el comienzo ha estado bien bien equiparada buena huele a fuego sacándose no sé si la huele a fuego fue muy buena no estoy seguro lo que sí estoy seguro y logró agarrar esa jugada fue media media siniestra siniestra no estoy seguro que tornajo es bola de fuego y para pegarle al mago de hielo bien el monta chancho va a lograr pegar no pegó señores no pegó buen de buena defensa aparte enrique con caballero con mago de hielo y esta batalla no sé quién se la va a llevar y creo que la ventaja de cierta forma la tiene el minero porque el tornado a molestar mucho esto no va a molestar mucho a os leddy yo creo que enrique tiene las mejores opciones de ganar con ese tornado perdón con minero control de enero yo creo además que el mago de hielo el mago de hielo tiene sus puntos de vida ojo el mago de hielo es bastante decente lo que sí tiene que defenderse de esto tiene el tornado lo defendió cuidado le pega al chancho el chipote chillón no conecta pero que lo paró en el aire así lo paró en el aire buena defensa en parte enrique wow yo creía que le pegaba ahí yo creía que le pegaba y ahora se le complica si viene el minero ante el dragón infernal se le complica mucho las cosas tuvo que sacrificar al chancho ya tuvo que sacrificar ahí al montapuerco porque si no el dragón infernal se echa a la torre qué bien que está jugando enrique qué bien que se está defendiendo enrique diría yo está jugando muy bien con ese con ese con ese tenemos otro tornado a nivel bueno simplemente era para sacarse el caballero encima pero enrique se va a llevar la primera batalla batalla muy bien por parte de enrique y os le de ahí a manejar mejor el tornado gracias un saludo para carlitos fletes como alonso álvarez es de bolivia claro julito es de bolivia mi mortero le viene un buen nerf el chancho tiene 3% menos creo que el mortero no lo tocan enrique tiene carabob gracias está jugando universitario contra qué universitario de lima a ver que estoy medio perdido ahí están hablando como miles cosas la gente de la primera edición de esta copa se puede repetir la segunda yo creo que sí yo creo que sí julito saludo para play que hay que les manda corazones y besitos a enrique jugó muy bien enrique vamos a poner ahí el mazo que ocupó no sé si el ley se quemó con el pie retornado pero pero si estuvo después como que estuvo remontando después lamentablemente para los lady enrique jugó muy bien con el tornado jugó muy 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 bien con el tornado se defendió muy bien y ahora se nos vamos con un lote probablemente este nuevo lote con príncipe que se está viendo bastante saludo del gato como estamos saludo compadre al nivaldino tenemos guerra barriles ah ya genial ok se usan de acuerdo parece mañana sale la actualización creo que sí no estoy seguro en cuántos minutos más juega el toño mira ahora como como va esto yo veo como una hora yo veo una hora más como saben los balances por ahí estuvieron hablando por ahí a cosas que he leído y escuchar mmm donde veo los próximos cambios de balance yo creo que los vimos en reddit creo que en reddit estaban publicados alguien liqueó por ahí los cambios de balance y ay cuidado ese mago eléctrico no duró nada uff el barril se lo comió bien jugado de todas formas por parte de los lady eh bien jugado por parte de los lady ahí para defenderlo claro y enrique nos trae este mazo que es el nuevo lockbait con príncipe mientras tanto el mago eléctrico haciendo de las subidas el mago eléctrico estaba completamente muerto aún así sigue golpeando sigue golpeando guerra de príncipe en el medio gana el príncipe de los lady y no sé si no creo que haga mucho el mago eléctrico lo para ahí lo para está detenido esto eh está detenido esta batalla de de lockbaits de hecho es la misma o sea falta la pandilla yo creo que os lady tiene el caballero en vez del gol en de hielo son cambios muy mínimos muy mínimos o sea mañana lo dije tres veces dice jose carlos ramírez me imagino que son los por los cambios conoces de strongest claro un equipo grande ahí de bolivia claro que sí ay el tronco lo van a llegar yo juraba que llegaba enrique con esos eh duendecillos stronger ocupa la misma polera de peñarol verdad de amarillo con negro hace una pelea en directo siendo guarro dice el culo estamos tramitando un torneo hermano que ya suficientemente guarro así que necesitamos más no lo sé no lo sé a ver qué se va a llevar esta cosa está muy peleado muy apretado host lady está un poquito desconcentrado al parecer una pandilla ahí por parte de enrique en el medio para salvar la carga del príncipe mago de hielo mago eléctrico se encarga del resto se viene ya el barril defendido con tronco medio chueco el tronco medio un poquito chueco pero tuvo suerte tuvo suerte de que la torre le pegara al duende que no te vio el tronco mucha suerte y si no viene el príncipe el príncipe detrásito ahí ay si esa cosa princesa no tampoco no se salvó no se salvó y llega el mago eléctrico y la he hecho abajo bien jugado por ambos que tronco más fallido ay enrique iglesias que lo que acaba de hacer hermano uff el que falla el tronco pierde y parece que por ahí va la cosa parece que por ahí va la cosa la cosa. Esta batalla debería hallarse a Uslady, debería hallarse a Uslady. Qué error por parte de Enrique, planteó un tronco nivel de Uslady. Debería ganarla, debería ganarla. No quiero poner que poner una princesa y poner el barril del veneno, como estén así. Ahí está. A ver, a ver, a ver, ¿se equivocó? No sé qué equivocó esta vez. Falle rotundo en el momento anterior. Un tronco que falló, lamentablemente, para Enrique. Ahí tratando de meter el barril por todos lados. Esto debería llevarse a Uslady, pero veamos de qué manera Enrique se sigue defendiendo. No hay veneno, pero no hay cohete, ni bola de fuego, así que... ¡Veamos! ¡Veamos! Puede ser que se sale. Lo que sí está haciendo bien, Enrique, le está poniendo presión al lado izquierdo. Le está poniendo mucha presión. ¡Uy, cuidado! ¡Uy! Creí que se había equivocado Uslady. ¡Uy! Creí que se había equivocado Uslady con ese tronco. A ver, a ver, a ver. Sí, se limpió bien a ver, Enrique. Ahora se limpió bien. Ahí ese mago eléctrico no era necesario. Pero se equivocó Uslady poniendo a la princesa. ¡Qué pena haber jugado venezolano! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy! Mago eléctrico conectando, ambos conectando. Uslady le queda un minuto y tanto. Se le complicó un poco la cosa. Después de que Enrique falló la defensa de uno de los barriles... ¡Ay, lo nuevo falló! Interesante, Uslady le está tratando de cambiar un ángulo chiquitito. Creo que Enrique está demasiado cómodo poniendo el tronco en la misma posición. ¡Buena defensa! ¡Parto Enrique poniendo el gol en el frente del mago eléctrico! No, eléctrico no creo que sobreviva. A ver, a ver, a ver. ¡Llegaron! ¡Oh! ¡Llegó uno de los puentes! Y sería todo, chicos. Estaba tiro de veneno y Uslady se va a llevar la segunda partida. Uno a uno se pone Enrique contra Uslady Chacón. ¡Wow! ¡Muy feo, Enrique! Va a haber una culpa, ¿no? Enrique ahí se equivocó con su tronco. ¿Qué nada vamos a ver? Strong le dio duro a dos equipos chilenos el año pasado. A la U española y al otro que no me acuerdo el nombre. Este era buen equipo. En algún momento me acuerdo de algunos partidos Strong. ¡Buen equipo! ¿Quién gana la Sierra World? Me gustaría que ganara Venezuela, pero Francia está fuerte. China está fuerte. Pero bueno, los chicos de Venezuela están como inspirados, así que vamos a ver. El duende de facha, dice ahí Mati Play. Como se salvó y logró conectar y nadie le hizo nada. Nadie le hizo nada, nada, nada de ese duende. Se pone uno a uno, chicos. Ahí están los mazos. Muy similares, ¿no? Soy... No me gustan mucho estos duelos de Lock Bay. Son medio... No sé, son como en milímetros. Un error y se caga todo. ¿De dónde es Enrique? Pensé que es de Nicaragua. ¿Revolution? ¿Revolution ganó ya la segunda? El día 2. Que está en el canal. Bueno, era la repetición. Ahí ya jugó... Jugó Revolution. Creo que jugó con Blake. Creo que jugó con Blake. Bueno. Voy a contestar Whatsapp, dice Slavy. Y todos quedan así como... ¿Qué? No estoy seguro. A ver. Me están haciendo la vida imposible la Bárbara Elite. La Bárbara Elite no tiene ningún cambio. Ningún cambio, chicos. Ningún cambio van a tener en el próximo balance. Lamentablemente se lo va adelante. ¿Qué mazos te gustan? Me gustan los mazos pesados. Me encanta jugar con Golem. También me gustan esos mazos que son como... Medio fuera del meta. Todo lo que fuera del meta me gusta. Me gusta el meta. Que es como que... Como que enfrasca a los jugadores. Como que les quita todos los skills. Y se ponen a jugar y repetir la misma cosa. No sé. No me lo viene en personal. ¿Black es una bestia? Una bestia. Una bestia. Claro que sí. Es una bestia. ¿Seguirás usando Bárbara Elite y Gigante Nobre? Yo no ocupo ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ni Gigante Noble. Ni Bárbara Elite. Creo... Ojo. Creo que el de Gigante Noble... Creo que al Gigante Noble le van a quitar... Va a disparar más rápido. Nerf de una fantasma sí lo van a nerf. Creo que hagan cambio de balance así cuando empiezas los dos. Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno para el juego. Porque sinceramente estábamos aburridos del meta actual. Ese mazo en rey que me encanta. Goison con... Con... Con cazador. Muy buen mazo. Muy buen mazo. El cazador es una muy buena carta. Lo que pasa es que tienes que estar muy cerca de tu oponente para que valga la pena. Porque dispara muy lento. Pero por ejemplo si pones un golem de hielo a proteger a un cazador y al frente tienes una peca. Le hace bastante daño. Así que muchos van a sacar. Mira. El golem de hielo lo mató con un puro balazo. El barril K se lo bota. Uf. No se vean... Ay. Me hacía tener duendes. Uy. Qué buen duende. El lanzacohetes. Qué buen lanzacohetes. Mira. Y para encima le va a pegar la torre. Le va a pegar la torre dos veces. Una. Dos. Mira. La canté. Dos veces le veo a la torre. Es que es muy OP. Ese de duende. El lanzadarde es muy malo. Y enrique acaba de ocupar ahí su tornado para despertar a la torre. Mientras tanto los murciélagos le dice a su trabajo. Mordisqueando esa torre de arriba a la derecha. Tomando así la ventaja el jugador de Venezuela. El morterno en el fén. Creo que no. Saludos de Nicaragua. Papos. Tome dice. ¿Te gusta el golem? Eh. Me gusta el golem. El mazo que siempre me ha gustado. El golem con bruja nocturna. Con leñador. O con golem con bebé dragón. Es un mazo entretenido. Me gusta. Lo que no me gusta son los mazos. Ay. Ay. Se le pone complicada la cosa a Slade. Y acá Enrique se viene con todo. Chicos. Se viene el cazador detrás. Detrás. Encima. Ay. Y puso el lanzadarde. Ay. Qué bueno lo que hizo. Agarró todos juntos. Y el cazador se encargó del resto. No. Slade está. Slade está. Slade está. Mal diciendo por haber contestado ese mensaje de WhatsApp. En vez de haberse concentrado en el juego. Y. Le complicó la cosa. Le puso mucha presión. Ojo chicos. Ya les he dicho. El cazador es una carta bien decente. Y de hecho el cazador también va a recibir un buff. El próximo cambio de balance. Así que. Mucho. Saludos a mi mamá. Saludos a la mamá del Verde Viper HD. Uy. Está tiene cara que se vaya a Enrique. Tiene cara que se vaya a Enrique. Al menos. Jajaja. Al menos que se tenga una carga buena aquí los Lady con el barril. No, buen tornado. Buen tornado, buena defensa. No, esos lardes no van a hacer nada, le puso al duende, que bien que le puso, se equivocó Sleddy, Sleddy se equivocó con el colon de hielo, llegó más rápido el lanzacohete y el MVP, el MVP de la batalla fue ese lanzacohete de Enrique, que buena, que bien que lo jugaba. ¿Dónde puedo ver esos hunters? ¿Qué me están preguntando? A ver, solo puedo llegar tarde, no hay problema, llegaron vientos, ya queda un montón, que es como lo menos unas tres batallas más, así que no se preocupen por eso. ¿Cuándo será que los baros de líderes están en OP? Saludame, soy Jorge de Constitución, un saludo para Jorginio. Mi hijo, mi hijo estaba en este instante en la casa, yo me vine al estudio a trabajar. ¿Los electrocadores tendrán un buff? Sí, creo que traen un buff. Saludame como Jorge de Constitución, ya, ahí sí. ¿Cómo eligen los seleccionados chilenos? Se hacen eliminatorias. A diferencia de algunas de otras selecciones que son como elegidos, la selección chilena sí eligieron a los jugadores a través de eliminatorias, así que estén atentos, estén atentos para ver cuándo hay elecciones nuevamente. Elecciona. Elecciona muy tarde. Cuando va a haber reclutamiento para la selección chilena. ¿Vale? Saludos a Nordic eSport. ¿Cómo funciona la copa? Bueno, aquí están jugando por brackets. Que los brackets, ojalá me los puedan, eh, Makuko, si estás por ahí, se me pueden mandar aquí el... Los brackets sería general. Ah, ahí está. Ah, qué bien. Ni siquiera se lo pedí, Makuko ya metería los brackets acá. Bueno, vamos a la siguiente batalla entre Osledi contra Enrique. Estoy le voy a poner los brackets en la pantalla, chicos, para que vean cómo se está dando esto, eh. Esto, si no me equivoco, está aquí. Y lo vamos a poner en... Creo que está en el... Ahí está. Ya me voy a ponerlo. Perfecto. En unos segunditos más les voy a mostrar cómo van los brackets, chicos. ¿Ya? Ok. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Y ya partimos con... Osledi está muy desconcentrado, eh. Osledi está medio desconcentrado. Vemos que Spambridge es lo que trae Enrique, la selección. Y muy buena selección por parte de Osledi ahí con bandida, con príncipe oscuro y también con bebé dragón. Bebé dragón que se puede comer fácilmente esa hora de esbirros y puede ayudar a parar ese ariete. Me gusta. ¿Al caballero lo bajan? Creo que no. ¿Bafa el hechizo? No estoy seguro. No me acuerdo. Osledi no se lo toma en serio, dice Blake. No sé. No sé. Bueno, cada uno toma la seriedad que quiere en los torneos, en realidad. Lo que sí la gente se preocupa cuando son partidos de selecciones. Cuando los toman en serie es cuando la gente se pone... ¡Ah! Buena bola de fuego ahí por parte de Osledi. Le pega la torre, le pega al recolector, viene la bandida, la bandida lo termina, viene y parece que prende... ¡Uy! ¡Qué cerca que estuvo! ¡Qué cerca que estuvo! Casi hubiera prendido la torre del rey. ¡Guau! ¿Va perdiendo Osledi? Si va 2-1. ¿Qué pensás de Paraguay? ¿De qué piensas de qué? ¿De la selección? ¿O de qué? ¿De país? Me encanta Paraguay. Tengo unos amigos ahí en Asunción. ¡Uy, uy, uy, uy! Esa peca se encuentra con dos barbariños. No hay problema. Los corta en lonja a la mitad con esa blaza. ¿Y ahora quién para esto? ¿Quién va a parar esto, chicos? ¡Ay, qué buen tornado por parte de Osledi! ¿Cómo sufra? ¡Ay! Igual se salvó. Se salvó. Se salvó. Se salvó por el golem de hielo. ¡Uf! Si no hubiera sido por el golem de hielo, las tenemos que tener en ese... ¡Bye, bye! ¡Chao, Lín! Pero se salvó. ¡Muy bien! ¡Ay, curación! ¿Qué es esto? Están como en 20 metas atrás. Masa de curación con hordas de birra y tenemos que ver. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo tú! ¡Míralo tú! ¡Míralo tú! Bueno, golem de hielo. Descarga. ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene descarga? No, no, tiene descarga. Está complicado para Enrique porque las termosqueteras son muy fáciles de parar con la peca. Ya se está olvidando Osledi. No sé si es porque cree que ya tiene esto ganado. No sé si es porque ha cometido errores. Se viene el piso oscuro. Piso oscuro echa abajo al ariete. Mago Electro para apoyar. Buen tornado por parte de Osledi. Y conecta a la bandida. ¡Uy! ¡Esa bandida no la vi! La bandida cayó por debajo de todo. Sería todo. Esta batalla es para Osledi. Esta batalla es para Osledi. Esta batalla es para Osledi. Al menos que esta ariete sea a nivel Ultra Saiyajin. No, no llega a ningún lado. Mira la esquina, chicos. Mira la esquina. Esta batalla se le dio a Osledi. ¡Qué bien jugada! ¡Qué bien jugada! ¡Bola a fuego! ¡Ah! ¡Te dolió! ¡Ay! ¿Qué salpicadura del éxito? ¿Alguien dijo que Osledi no estaba jugando en serio? ¡Me pegué! ¡Con la mesa! ¿Quién dijo que Osledi no estaba jugando en serio? Por favor, que me explique entonces cómo está jugando. Jugando pero muy bien. Selección de Paraguay. Bien, pues la Selección de Paraguay dejó fuera Chile, así que... También. También los chicos. Yo soy de Asunción. ¿Cuándo venís a visitarnos en el país? Cuando hagamos un... 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 Directo. O sea, no un directo. Un presencial por allá. De hecho, estoy en contacto con gente de Paraguay. Así que quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Voy a poner ahí, mientras tanto, los mazos. ¡Uf! ¡Qué bien jugado Osledi! Toño, hola. La Selección dice Christopher. Sí, un salseo ahí. Lo estuve leyendo. No me gusta meterme en eso. Vi que ahí estuvo peleando con cabrón de... De Kuf. No sé si era para salirse. Yo creo que quizás necesitan un descanso. Está bien. Tomaten un descanso en los días y de ahí ven que... Si es que vuelve o no vuelve. Oye, ¿esta batalla de nuevo se irá al último set? Se veía... Como un 2-0 y después... ¡Ah! Trainer Pegasus. Noob. Dice ahí Carlos Fletes. ¿Cuándo viene a Colombia? Pronto. Pronto vamos a ir a Colombia porque tenemos un nuevo evento. No sé si va a ser en Medellín o en Bogotá. Pero estamos ahí conversando con gente también. Así que espero ver ahí todos mis... Paisitas. De hecho, mi hermana vive ahí en Colombia, así que... Tengo muchas ganas de verla. Aparte de Nacho, ¿quién más juega de Chile? El Toño. El juega del final. ¿Cómo mejoraría la selección? ¿Qué selección? Ya, no me confunden. Hay muchas preguntas. Estoy tratando de contestarlas todas, chicos. ¿Cuándo viene a Bolivia? Uy, me encantaría ir a Bolivia. Me encantaría la paz. Me encantaría conocer la paz. Y creo que uno de los viajes que tengo que hacer muy pronto y espero hacerlo en los próximos... Años o dos. Va a ser Machu Picchu. Necesito la Machu Picchu. Porque creo que las ruinas de Machu Picchu las van a cerrar en algún momento. Hay... Ay, se salvó la ballesta. Uy, se salvó la ballesta. Se salvó la ballesta. Uy, que buena defensa es parte de Lady. Uy, esa ballesta va a pegar. ¿Va a pegar o no? ¿Va a pegar? ¿Va a pegar? No. Enrique le está poniendo todo. Le puso todo. Le puso todo para parar. Ahora tiene que tener cuidado con el dragón inferno. No, el dragón inferno está reciendo daño. No, no hace mucho. Sí, voy a ir a... Tengo que ir a Machu Picchu porque, como te digo, hoy creo que van a cerrar las ruinas. De que la gente no sabe proteger esos... Evaluartes de la humanidad. Así que... Bueno. Hay que tratar de reconocer Machu Picchu antes de que lo sea. ¿Cómo fue el reclutamiento de la selección chilena? Eso lo anuncia en la cuenta de la selección chilena. ¿Tú eres? Anda para allá y... Ahí se anuncia cuando hay torneos de clasificación. ¿Ya? No estoy seguro cuando... Cuando se va a hacer algo. Esta la gana Enrique. Si la juega, perfecto. Sí, tiene buen matchup. Mago eléctrico. Mago de hielo aguanta bien. Caballero también aguanta bien. Minero. Voy a molestar mucho con el veneno a la ballesta. Pero no se puede equivocar. Tiene un error. Un error. Yo Slady pone la ballesta. De hecho Slady debería poner... Depende de la última carta. Yo creo que es bola de fuego. Aunque con cohetes se ve apto también esto en mazo. Yo creo que es bola de fuego. A ver si le funciona a Slady parece... A ver, a ver, a ver... Se encariñó el dragón infernal. Tiene colen de hielo. Enrique está poniendo toda la carne al asador. Todos los... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena defensa! Y conecta la torre a Slady. Esa es la cosa, chicos. Enrique tiene que jugar lo perfecto para poder ganar. Perfecto. Y Slady está ciclando la ballesta, pero a nivel Dios. ¿Qué bola de fuego al final? No era... Cohetes y conecto de nuevo. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Slady! Y nuevamente, ¿quién fue el que dijo que Slady no estaba jugando en serio? Por favor, explíqueme cómo ustedes juegan entonces Clash Royale. Que déjense unos genios. ¡Ja, ja, ja! Se le fue la partida. Se le fue la partida a Enrique. Muy bien por parte de Slady. Hizo unos ajustes. De hecho, hubo una bola de fuego y un tronco para echar bajo al caballero. También al mago de hielo. Y con eso ya la ballesta con esta. Y sería triunfo para el venezolano. Que le dio vuelta también. Y está pasando también a lo que son los octavos de final. A ver, aquí tengo uno de los brackets. A ver si se los puede mostrar. ¡Hey! Espérate. Ya, ahí hay uno de los brackets. Me imagino que están actualizados. Tenemos el Pedrito que ganó, Pedro se entró juntas. ¡Uy! Pedro juega contra Pepe. ¡Uf! ¡Qué pelea! Después tenemos a Kevin. Que también de Argentina contra Vale Cup. De Uruguay. Se va a estar buena. Tenemos a Gero. Gero de la selección uruguaya. Y de Magic eSport. Que se va a enfrentar con el ganador de este. Ok. Gero está esperando el ganador de Slady con Enrique. Bueno. De hecho, se enfrenta a Slady. Ahí está. Y Nacho se va a enfrentar al ganador de Trainer Pagasus contra Carlos. ¿Cómo va el otro bracket? Lo veremos de inmediato. Yo lo tengo por aquí guardado. Un segundito. Un segundito. Ya. En el trato estamos viendo qué va a pasar. El próximo. Ahí está. Ahí está el resto de los brackets. Tenemos a Toño que juega más ratito contra Lucas. Y el ganador. Se va a enfrentar al ganador de Sergis contra Overlight. Lo vamos a ver dentro de un ratito. Tommy con Mujica. Están buscando rival para Alexis. El Che juega con Revolution. Qué buena verdad ya. Y tenemos a Facundo que va a jugar contra Luis. Buenas batallas. Buenas batallas. Esa batalla de Revolution contra Blake estuvo épica. Así que tenéis que la verla. Y la del Che también. La del Che contra Carlos de España. Estuvo increíble. Estuvo muy buena. El Che también la remontó porque iba perdiendo 2-0. Así que un saludo también al crack peruano. Y tenemos que Sergi acaba de bañar el veneno. Sergi que ha estado todo el rato ahí llorando en el chat diciendo que es un noob. Veamos qué tiene guardado. Veamos qué tiene guardado. Overlight acaba de bañar la choza de duendes. Veneno y choza de duendes. Está bien. Está bien. Vamos a ver unos lockpacks por ahí. Probablemente. Y veremos cómo va a pasar. Blake sí. Blake quedó eliminado ahí con Revolution. Juanca, ¿qué es lo que quería explicar? No estoy seguro. ¿Qué quería explicar, hermano? Juanca, ¿cómo me estoy sintiendo? Como que me estoy sintiendo mal. ¿Qué vas a hacer con tu directo? No tenés directo a DME. ¿Me dejan entrar a tu casa? Tengo hambre. Uy, me quieren entrar. ¿Me quieren que tenga el refrigerador lleno conmigo? No entendí. No entendí. Creo que me enfermaré la próxima semana. Uh, a ver. Eso quiere decir que Miguel va a ir al presencial de Chile. Que va a ser el día sábado, 27. Vemos la final de la Copa Chilena. Y la final de la Copa Ego. Va a estar ahí. Qué buen cohete. Ay, qué buen cohete. Por parte de Sergis. Bien jugado. Se come al fantasma. Y le pegó muy duro también al príncipe. Buena por parte de Sergis. Muy bien. Era de decir que se venía este mazo como de princesa. Este mazo de love bait. Ya que no tienen veneno. ¿Y qué trae? Y la chaza. ¿Ya me estoy enfermando? Éjale, Miguelito. Tenés que aparecerte, Miguel. Miguel, el sábado es la final de la Copa Chilena. Va a ser ahí en Peñalolén. A partir de las 3 de la tarde. Ya, así que... Nos vamos por allá. La gente que es de la Comunidad Chilena. Nos vamos a estar viendo allá. Bueno, y si eres de cualquier país. Estás en Santiago de Chile. De suerte este fin de semana. Nos vamos a ver el día sábado. Con un presencial ahí. Bien entretenido. Hasta el momento. ¿Puedo ver Whatsapp? No, vamos a ver Whatsapp ahora. No. Después. Ahí le miro. No puede ser tan importante. Uy, cuidado ese. Uy, ese príncipe. ¿Qué pegó? El príncipe de Overlight. Pegó durísimo. Y viste lo que hizo Overlight. Hizo la modificación. En vez de ser un mazo de Goyzon. Que era gigante con veneno. Príncipe y cazador. Lo decidió modificar. Y puso la bola de fuego. Bien. Bueno, la ventaja es que Sergis tiene torre de Tesla. Y también tiene cohete. Así que es necesario. Bueno. Veamos quién se va a llevar a estos chicos. Depende de todo este push. Veamos. ¿Se transmitirá la final de la Copa Chilena? No. No creo que lo vamos a transmitir. Y lo que pasa es que lamentablemente el recinto que vamos a jugar para la final de la Copa Chilena. Esto vuela de fuego en esa princesa. No sé si fue un poquito excesivo. El... Ay, puso cohete. Uh, cohete de nivel dios. A ver, a ver, a ver. No, sobrevivió el príncipe. No. Funcionó. Ya funcionó. El recinto donde vamos a hacer la final de la Copa Chilena no tiene buena internet. Lamentablemente. Creo que tiene como 0.1 de subida. Es muy malo. Es muy mal internet. Pero para el evento que vamos a hacer el 24 de febrero. Ahí sí vamos a tener internet. Vamos a estar transmitiendo en vivo. Cuidado, cuidado. Que Sergi parece que le quiere dar vuelta. Si logra llegar con ese fantasma roto. No pudo llegar. Y veamos a cohetazos. ¿Qué es lo que va a hacer? Está el defensivo. Bueno, guardé ahí. No sé si lo guardé necesario. Pero bueno. Ahí está el primer cohete. Fantasma real para la casa. Para la casa. Un cohete más. Y se lo lleva Sergi. Un cohete más. Y se lo va a llevar Sergi. Ay, la bola de fuego falló, ¿no? ¿Le quería pegar a la torre? Porque si esa era la idea. Falló, pero miserablemente. Ahí está el cohete. No, todavía le falta el Ixit. Todavía le falta el Ixit. Todavía le falta el Ixit. Está tratando de hacer lo que puede. Ojo, ojo, ojo. Viene el cohete y se la lleva Sergi. El noob de Sergi. ¿No es que venía diciendo que era malito? Que le iba a perder contra el Overlight? No creo. Me estaba vendiendo la bomba. Me estaba vendiendo la bomba, como se dice. 1-0-4. A ver. No se debe pagar para entrar. No, no se cobra para entrar a la final de la Copa chilena. De hecho, va a estar la Copa chilena. Va a estar la final de la torneo individual Copa Ego. Va a haber un torneo de 10.000 gemas también. Y van a haber también un sorteo. Así que va a estar muy entretenido este día sábado. Me encantaría saber exactamente la dirección. No la tengo acá. Pero si sigue mi cuenta de Twitter. O yo creo que mañana voy a grabar un video para que sepan dónde va a ser. Esto va a ser este día sábado. A partir de las 3 de la tarde. En Peñalolén. Cerca de la estación... Creo que de los Presidentes. Creo que de la estación de los Presidentes. No sé si es de los Presidentes o de los Orientales. No estoy seguro. Del Metro, Línea 4. ¿Ya? Por si acaso. Para la gente que deja. Saludos al Belenchu. ¿Belenchu? ¿Cómo estáis? ¿Qué quiere explicar de... Juanca? ¿Qué quiere explicar del Discord? No, ando con el audífono. Así que déjame pensarlo. ¿La selección de Ecuador? Bien. Ahora veamos qué sucede. Porque Champan Papi acaba de volver. Está jugando en Magic y Sport. Y a Baisésar... A Baisésar lo echaron. De la selección. Miren uno de los mejores jugadores. El tronco también me parece bien. Que el capitán... Tiene buen equipo. A veces tienen que... No sé. Yo diría que metan a Baisésar de nuevo. Porque eso fue un error medio tonto. En realidad. Fue un error medio tonto. Lo de Baisésar. Lo banearon de la selección de Ecuador. Porque... En un amistoso... En un amistoso. Jugaba Guatemala contra Ecuador. Y se enfrentó Alf contra Baisésar. Que ambos son el compañero y hermano de Magic y Sport. Entonces al final se hicieron una batalla puro cohetazo. Los dos capitanes de ambas selecciones se enojaron. Y los echaron de la selección. Así que a Alf lo sacaron de Guatemala. Y a Baisésar lo sacaron de Ecuador. Plástico. Israel dice... Ya regresó. Soy el capitán de Ecuador. ¿En serio Israel? ¿En serio? Porque lo habían sacado. Me alegro. Me alegro que haya Guaya. Israel dice un crack. Y jugador Golem Madness de Ecuador. Ahí está Juanca dándole un poquito más de información. También está nuestro nuevo servidor de Discord. A todos estos Juanca que está ahí. Fue el que lo configuró y todo eso. Así que... Un maestro. Si necesitan servidor de Discord. Hablen con el Juanca. Si necesitan gráficos. Hablen con el Juanca también. Lo saben mucho. Muy bien. Saludos a Valenchu. ¿Ya te saludo a Valenchu? Sirpedro15. ¿Cómo estás? ¿Zafiro? ¿Cómo estamos? Baisésar del incógnito. Saludos del clan Diffuset. Diffuset. Y bueno. Segi está jugando muy bien. Mazo de Lock Bay con el Fantasma OP. Overlight con un mazo de Spambridge. Nos habíamos perdido por un segundo. Estaba mirando el chat. Lo que pasa es que estas batallas son... Son largos. Estos directos son súper largos. Ya llevamos una hora o cinco minutos. Y ni siquiera vamos a la mitad. Ni siquiera vamos a la mitad. Así que imagínense. Yo creo que me va a quedar sin voy. Mañana tengo dos directos. Así que... Empezamos con los cohetazos. Cohetazos por parte de Sergis. Echando abajo el Recolector Delixie. Evitando las termosqueteras. Me parece muy bien. Ahora. Este mazo que está jugando Overlight puede ser un... Puede ser un mazo de... Rocket Bait. ¿Ya? Porque o ataca el Recolector Delixie con el cohete. O ataca a las termosqueteras con el cohete. Tiene que ser muy sabio Sergis para elegir dónde va a tirar el cohete. Muy cuidadoso. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Dos mosqueteras por allá. ¡Ay, ay, ay! Overlight. Uy, Overlight se empieza... No sé por qué se está quejando porque va ganando. No sé por qué se está quejando si va a echar las dos torres abajo. Bien por parte de Overlight. ¡Uy! ¿Qué cerca estuvo? Y esas princesas... Las dos princesas pueden morir... ¿Con qué...? Uy, creí que le voy a pegar la descarga ahí. Veis que están coordinadas las niñas. Mira. Las niñas están súper mega coordinadas ahí. No hicieron nada. La pérdida de tiempo, ¿no? Las dos princesas ahí bailando sincronizadas no hicieron nada. Y tenemos un papá Overlight. Esto se pone uno a uno. Estos chicos, al final... Estos directos son gigantísimos. Tremendamente largos. Gracias por las donaciones. Serían genial. Les agradecería un montón, chicos. Por supuesto. Mucho trabajo acá. ¿Por qué perdió a Enrique? No sé. Bueno. Oslady... Yo creo que... Como si dicen, despertaron a la bestia. La gente empezó a hablar de que Oslady estaba jugando sin ganas. No le prestaba atención al juego. Creo que lo dijo Blake. Y... Nos demostró todo lo que es que... Saludos al clan Dark Warriors de Chile. Al clan de Jonathan. Saludos para los chicos de Dark Warriors. No sé si van a estar presentes en el evento de este día sábado. Día sábado a partir de las 3 de la tarde vamos a estar ahí con la final de la Copa Chilena en Peñalolén. Así que lo espero allá, chicos. Vamos a hacerlo súper bien. Súper, súper bien. Y un game Nacho. Y vamos, Toño. Dice ahí Hans. Lee-sama. Juego muy bien a Nacho. De hecho, Nacho... La tenía difícil. Fue una súper remontada. Porque Lee va ganando 2-0. Así que si no han visto... Si recién vienen llegando al directo, les recomiendo que vayan a ver la repetición. Porque la batalla entre Lee y Dan Chilton es bueno. De hecho, Lee se confió y en la tercera batalla... Le puso un bien jugado. Recién empezando le mandó un bien jugado. No sé si eso lo habrá quemado. Puede ser. A ver. Tienen página para saber cómo son estas batallas. Bueno, si se ve en la página de Makoko Gaming, vayan al Twitter de él. Y ahí él está aportando información de los brackets. Cómo están organizando los brackets. Cuidado con ese barril. Tronco nivel de Dios. Muy bien, Sergis. Muy bien, Sergis. Ahí poniendo el tronco. Cómo se debe hacer. Yo cuando pongo el tronco contra un barril de esqueletos... Mato a un esqueleto. Y el resto me come la torre. Ahí estamos aprendiendo de lo grande. Bien comparte Sergis ahí cómo defender eso. Y bueno, guardia ahí también que también le son predict. Lo rodea. Si no recibe el daño expansivo que hace el fantasma OP. Buenas fe, eso es parte Sergis. ¡Bola de fuego! No le queda otra. Se le venían muchas cosas. El fantasma real, el nivel 5, pegadas tonto. No entendía. Mi hijo está en este instante en la casa. Yo estoy en el estudio trabajando. Mi hijo está en la casa y con el resto de la familia. De hecho, estaba jugando Mario hoy día. Estaba jugando Mario World. Y fue entretenido porque estuvimos estudiando matemáticas con él. Le estuve enseñando a contar. Después estuvimos jugando con un autito. Y al final le dije, ya, te portaste bien. Te voy a apestar un ratito de la Wii U. Así que se puso a jugar en la Wii U y aprendió a jugar Mario World. Así que estaba fascinado. Estaba subida. ¿Hanta gol vi? La partida de Nacho, ¿cómo le fue del otro set? Estuvo muy buena. Alonso, tienes que verla. Tienes que verla, Alonso. Saludos. Gracias, Terminero. Le mandamos un saludo a Jantita. Jantita Junior, que lo pasa bien ahí con los videos que le hace. Uy, torre. Las hechis ahí defendiendo como un león. La princesa se salva. Se salva la princesa. Pero no. Le tiene un bolazo igual. Oye, la he dicho, chao. Yo te diría. Todas fuimos un bolazo. Ahí, buen predico en ese tronco. Y a ver si va a volar también el barril. Barril, barril. ¿Para dónde va el barril? Para allá, para allá, para allá. Uf. Es que, es que, mira, el fantasma real pega tres veces. Aún cuando le llega un mega caballero desde el cielo, aún pega tres veces. Está muy roto. Está muy roto. Creo que le quita los puntos de vías del fantasma real. Van a ser disminuidos. Creo. Aquí. ¿Quién tiene la ventaja? A ver. Si analizamos esto, ahora que quedan 14 segundos de tiempo regular. Yo le daría la batalla a Sergis. ¿Por qué? Porque no tiene buena defensa contra el barril. Si te das cuenta, está ocupando, ya sea la descarga. Ya no recibe daño. O está ocupando la bola de fuego. Que son cuatro elixir. Entonces está saliendo favorecido en uno. Así que yo le estaría dando esta batalla a Sergis. Pero veamos. Porque yo siempre mufo a la gente. Y al final termina ganando overlay por tres coronas. ¿Quién sabe? La mufa. Ya. A ver. Buena defensa ahí por parte de Sergis. Y se viene la contra nuevamente. ¿Este es el problema que está teniendo? Bola de fuego. No le queda otra. No le queda otra. Bola de fuego y eso lo diezma mucho. Lo diezma mucho. Acá está el lixir y es necesario. O sea, es necesario. No le queda otra. ¿Salvó a la princesa? Sí salvó a la princesa. Y no va a tener bola de fuego ahora. Para poder echarla abajo. Por más que la odie. ¡Ay! El minero también llegó a la fiesta de la princesa. ¿Cómo se salva esa princesa? ¿Cómo está viva? ¿Y llegó la hermana? No. Qué buena. Buena bola de fuego. La huele a fuego. Obra Light se comió todo. Esta batalla debería llevarse a Sergis, chicos. Debería llevarse a Sergis. Si no se la debería a Sergis porque hay algo roño en este mundo. De hecho está cohetiño. Aparte, Sergis se pone dos a uno. Buena batalla. Muy entretenido. Muy entretenido. Obra Light es de Uruguay y tenemos a Sergis que es de Bolivia. Lo que pasa es que la bandera, con mucho respeto a todos los hermanos bolivianos, se pierde con el croma. ¿Ya? El croma como elimina todo lo verde, le elimina lo hermoso del verde de la bandera boliviana. Así que lo siento un montón, chicos. ¿Ya? Listo. Agilicemos. ¿Te queda el parque de Sabana? Uy, no entendí. A ver, Juan Pablo. No, Fad. ¿Tienes en cuenta de desarrollar de Super Sabana? Teníamos. Lo que pasa es que se las quitaban a todos. ¿Cuáles son tus pronósticos para los cambios de balance que no usan mañana? Bueno, yo creo que ya los dije ya. El fantasma real le van a quitar el punto de vida. El gigante noble va a disparar más rápido. El montapuerco va a perder 3% de vida. El tornado va a perder su opción. Ahí, más o menos por ahí están los cambios. Hay otro más, creo que son como 6. Mejor jugador de Chile. Yo creo que entre... Yo creo que Papu, Brian. Pero también el Nacho y... Y sin desmerecer a Nacho, a Pavlovsky, 13. Y tampoco a Cabrón, ni a Toño. También sus juegos, muy buenos. Muy buenos. A ver. Saludamos al Miguelito. ¿Cómo estáis? La comunidad chilena está muy salseante. La comunidad chilena de Clash Royale, sí. Una pena. Por eso estamos tratando de unirla de nuevo. Se pone muy salcera la cosa. Vamos a ver. ¿El noble? Sí, el noble. Déjenme ver si tengo la información acá. Porque la tenía hace un rato. A ver. A ver. Vamos a ver. Los balances que yo había visto por ahí. A ver. Estos son los balances que, según yo, son los que se venían. Ya, mientras vemos todavía esta batalla está bien peleada. El cañón con rueda le van a subir los puntos de vía del escudo. Y también le van a quitarle... Oh, le van a subir el daño también. En 2%. ¡Wow! El escudo sube en 3% y el daño en 2%. Cañón con rueda. ¡Pate con rueda se viene con todo! Los fantasmas. Los murciélagos van a ser 4 medes de 5. El barril de esqueleto se le van a quitar los puntos de vía en 13%. El gigante noble va a tener la velocidad de disparo a ser más rápida. De 1.7 a 1.6. ¡Wow! Me gusta tu directo, pero por la tasa no. Lo siento, Hans. Lo siento. El montapuerco le quitan 3% de vida. Al dragón infernal le quitan 3% de vida. A los zapis la velocidad de ataque va a ser más rápida. 1.5 en vez de 1.6. El gigante... Vale, el fantasma real. Los puntos de vía le quitan en 3%. Y la velocidad de ataque va a ser aumentada. De 1.7 a 1.9. El cazador recibe puntos de 5% de vía. Increíble. Y velocidad de ataque de 1.8. De 2.2. ¡Wow! El cazador va a ser bestia. ¡Uh! El cazador está muy bestia. Y el tornado que le van a quitar un poco de poder de su opción. Ahí están los balancers de cambio. Si el cañón con ruedas se va a transformar en el nuevo monta. Va por ahí la cosa, parece. Yo creo que va por ahí la cosa. Santa, yo estaba en superior de ti. Saludo para Bad Play. ¿Cómo estáis? ¿El cañón con ruedas va a ser el plazo monta? Sí. No copiaron casi nada. Va a ser un cambio interesante. Uy, tres reflectores de elixir. ¿Qué? Es que cuando lleguen esas tres mosqueteras va a ser un dolor de cabeza. ¡Ay, la princesa cómo se comen los tiros! Sí, el cañón con ruedas va a cubrir un poquito el montapuerco. El fantasma real, sí, va a subir un cambio. Velocidad de ataque un poco más lenta. Y va a tener menos puntos de vida. Está bien, le da un poquito más de variedad al juego, chicos. Eso es lo más importante. Porque si no hay variedad en el juego, la cosa va a ser muy aburrida. Cuidado, vemos que están ya conectando el lado derecho. Y por el otro lado tenemos al minero pegando unos palazos. ¡Ay, la princesa va a salvar! Se le está complicando. Lo que pasa es que Overlight tiene una ventaja muy grande en elixir. Muy grande en elixir. Es gigantesca la ventaja en elixir que tiene Overlight. Es gigantesca. Y ahí está. Se fue. Overlight. Ah, qué bien. Muy bien. A ver, las chozas no sufren nada, creo. Salúdame testigo de los 10.000K, dice el Alonso. Un saludo a Alonso. Saludamos a Carlos Francisco. Am, Camil. Am, Camil. Sí. Saludamos a Natalie, Andrea, Silva, Riquelme. ¿Son oficiales esos cambios? No, no, no. No voy a poner las manos al fuego. Pero sí creo que estaban en Reddit. Se habían liqueado para ver. O sea, pues siempre se le queda información. Así que ahí están los cambios que creo que se vienen en el juego. Tú puedes ser el alumno de Adams de Love Bay, dice ese Pedrito15. Veamos, veamos. Se la tiene complicada. Aquí está 2 a 1. Creo que está 2 a 1, ¿verdad? Creo que no se actualizó el marcador. Se está 2 a 1 arriba. No, creo que lo que hicieron es mal el punto. No era el punto para Overlay. Me equivocé. Ahí está. Están 2 a 2. Ahí sí. Sí. Siempre tengo el montapuercato desgraciado. 3% de vida. Sí. Pero ojo, el cañón con rueda. Es que lo que pasa. Lo que pasa. Y esto es mi opinión personal. Mira, se dan cuenta del fantasma real con ese daño expansivo que le echó abajo a todos los guardias el escudo. De un sablazo así. Fuerte. Fuerte. Yo creí que eso le daban a quitar el daño expansivo. No se lo quitaron. A ver. Mi modo, mi forma de ver el juego en estos instantes me da. No sé. Ponen cartas, les suben el nivel para que la gente las compre y después las bajan de nivel. Esa es la rotación. A la gente le encanta el montapuerco y después ven que analizan el meta, ve que mucha gente está comiendo el montapuerco. Entonces hay que hacer algo, ya. Para tratar de que se balance un poco el juego y empiecen a ocupar las otras cartas. Así que no me extrañaría que vamos a ver algún balance de lanzas en el futuro. No ahora. Los guardias me gustó lo que hicieron porque los guardias no se estaban usando para nada. Suban el rayo. El rayo le quitaron, cuando le quitaron el área de efecto al rayo, ahí es cuando el rayo se fue a la casa. Ahí es cuando se fue a la casa. Una de las cartas más usadas. ¿Tú crees que la choza de duendes va a desaparecer con el nerf del fantasma? No sé. No, todavía hay muchos mazos de chozas que se pueden ver. Pero sí le da un poquito más de variedad al meta. Eso es muy importante. Eso sí le da un poco más de variedad. ¿Qué hay que encontrar vale? Pero Racerinho, eso no es culpa de nosotros. No odien. No odien. Por favor. Ya. A ver. Está peor que el dólar. ¿Cómo sube? ¿Cómo sube de...? ¿Cómo baja de valor el montapuerco? Pobrecillo. Pobrecillo. Overlay de nuevo. Overlay. Overlay de nuevo está poniendo una colección de recolector de elixir que si Surgey no hace nada está complicadísimo. Está complicadísimo. Lamentablemente le tengo que ocupar el cohete contra la toma objetera y mientras tanto deja ahí su recolector de elixir. La tiene ahí difícil. No, esto es torres, chicos. Esto es torres. Esto es torres y es partida por Overlay. Esto es torres y partida por Overlay con solamente 10 segundos para terminar. ¿Cuándo son los balances? No estoy seguro cuándo, creo yo. No, no creo. Me parece injusto lo del monta. Es súper fácil de parar. Me parece un poco injusto lo del monta. Es súper fácil de parar. Ok. Salud para Ecuador Legend. Se echa de menos el pelotón de pelotudo. Sí, Christopher. Es que ya, ahora sí estamos establecidos. Creo que vamos a jugar Fortnite uno estos días. ¿Te parece? Bueno, y con esto tenemos un good game y Overlay pasa a la siguiente fase. Troncope. Y se nos viene el Tommy. ¿Qué quiere ver el Tommy? Deberían bajar el barril de esqueletos. Pero ya les dije que bajaran el barril de esqueletos. El barril de esqueletos baja en 13% los puntos de vida. 13% un montón. ¿Por qué solo está ganando el lado rojo? Uh. No seas conciencia Ahora, si fuera el Luca y Mujica Yo estaría, pero feliz El lado derecho ha ganado todo Bueno, a ver, mando un saludo a mi clan Fifty Lords Y sí, saludo perdí ¿Por qué solo está ganando el lado rojo? Bueno, si lo acabamos de leer Saludos a Adrien, ¿cómo estás Adrien? Oye, yo mandé la información al Papu Así que no sé si lo habrá posteado No sé si lo habrá puesto el Papu No sé si lo habrá puesto A ver, vamos a mirar mientras está todo en Twitter Ahí la gente mandándole Vamos a Tommy Hay mucho No, no, nada, salseo Toda la gente mandándole muy buena onda a los jugadores Mandándole barra a Obla Al Tommy, al Toño Ya, creo que acaban de bañar Veneno y la choza de duende Aquí está Tommy, uno de los jugadores que ustedes estaban esperando El día de hoy, jugador de Arena Quesito Maestro Uno de los mejores jugadores ¿Quiénes son de Chile? Bueno, jugó el Nacho y va a jugar Toño al final Y nos vamos ya a la primera gente El señor Mujica El sargento Mujica El SK Mujica SKT S-K-T-T-1 Mujica Contra Tommy Tommy OP Ahí la gente se pone a bloque El de Arena Quesito Sí, ahí estamos ¡Vamos, Tommy! No, muy bueno, Tommy Vamos a ver Vamos a ver Al Tommy aquí jugando contra Mujica Ya está reciendo un poquito de daño Control minero veneno Tommy traerá su Barrio de Esqueleto Se viene con Love Bay ¿Qué le pasó, Mujica? Uh, Mujica se desconectó Mujica se desconectó ¡Qué lástima! Se desconectó Quemó mucho el elixir Se veía venir Uf Solo viene por Tommy Bueno, ahí está No, no es buena forma de ganar Vamos, Mujica No te conozco Pero todos están apoyando Tommy Dice el Bastión Qué lástima Se le fue Reaper in a la conexión Yo creo Oh, Mujica ocupó Carta baneada Ah, ocupó el veneno Por eso se retiró Pero cómo no se fijan Se tienen que fijar En una batalla Nada más Nada más Qué lástima, Mujica Qué lástima La tenía difícil ya Porque le tocaba jugar Contra Tommy Qué uno de los favoritos Y más encima Ocupa la carta baneada Más encima Ocupa la carta baneada No, pero qué lástima Qué lástima Qué lástima con Mujica Un minuto ahí Modificando el mazo Probablemente va a meter El veneno Está baneada la choza Capaz que va a poner la choza Quién sabe Qué pena Qué pena ver Así la batalla Ya, pues Mujica Ahora sí Se ven la choza Ojalá que no sea el caso Ya Ojalá no sea el caso Es que hay mucha información en Twitter Yo me pongo a mirar Twitter Y me pongo Me quedo pegado Como una hora Ahí Qué demasiada información Ahí está Tommy, Tommy Tommy OP Igual que Sergio Ramos Ya Qué lástima De Mujica A ver si Mujica Aquí nos muestra su nivel Tommy defendiéndose bien Con ese espíritu de hielo Faltamos OP Se fue para la casa A ver qué trae el Tommy A ver qué trae el Tommy Por acá Cazador Ok Ballesta ¿Trae la ballesta? Porque hay un mazo De ballesta Con cazador Si no Con globo Mira tú Tommy nos trae Minero Loon Y Mujica Lo recibe Con un cohetazo En la cabeza Ahí se alcanza a salvar Qué buen Tommy Qué lástima Y por eso lo celebra Tommy Qué lástima A Mujica Porque tuvo que gastarse el tornado Si no Ese globo hubiera llegado a pegar Qué lástima Es lo que acaba de hacer Lo que le tocó hacer a Mujica No le queda de otro Bueno Tommy ahí celebrando Sí Por supuesto Saludos Desde Codelco Chukikamata Para el Javier Chaka Un saludo a ti hermano Cuidado con ese globito 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 Con qué para el globito No para el globito No va a haber globito Ay no es por nada chicos Pero parece que esta batalla Entre Tommy y Mujica Va a terminar muy rápido Y Tommy Le va a pegar al Ay mira Se la jugó Tommy se fue por las 3 coronas Se fue por las 3 coronas De inmediato Excelente Excelente Qué nivel Qué nivel Lo que está mostrando Tommy Dijo yo no pierdo un tiempo Yo me voy con el minero Le pego a la torre del rey Totalmente Todavía queda un poquitito De globo bombástico Y bueno Esto parece Que se va a llegar Tommy Wow Está muy Es muy OP También está muy OP Ahí está el clan De Team Glory De Jesús Ortega Vayan allá Si es que necesitan Eh ¿De dónde sos? Janta Soy de Chile hermano Y vi mucho tiempo En Estados Unidos Pero soy chileno Así que me imagino Que el acento Se debe notar Y Mujica Tratando de hacer Lo posible Ahí defendiéndose Con guardias Con Con verdugo Pero ya está Complicadísimo Está complicadísimo Ahí está Es que Va a ganar A punta minero Va a ganar A punta minero Si no Falta amarrar Uf Por favor Que haga que haga algo Que haga algo Pobre Mujica Que le manden algo Mándale un cohete Que haga que le regale un cohete Pobre Mujica Qué bien que juega Qué bien que estás jugando Tommy Qué bien que estás jugando Tommy Le podría aportar Las tres coronas Si quieres Van a partir Se pone dos a cero Uf Uf Mujica Tranquilo Mujica En Mujica creemos Ya Denle barra a Mujica Por favor Porque si no Va a ser la primera Tres cero en la noche Ahí está Ya Chicos Apoyando a Mujica Mujica Ay Que le contó Qué lástima Mujica La primera batalla Perdió por ocupar Cartabanía La segunda Tommy le dio una clase Cómo ocupar el globo Tommy RQ Y veamos Oh RQ RQ Ok perdón Que entendí otra cosa Y bueno Veamos si Mujica Aquí nos da la sorpresa Y se viene a remontar Se viene a remontar Mujica Se viene o no Se viene No Vamos a ver Se viene a remontar Mujica Nadie dice Nadie apoya En serio Ahí está Mujica No Pobre Mujica No sean así Váganle porra Saludamos a Matías Pereira Y bueno Ya comenzamos Mujica ahí Con media caballero Contra Lopbein Ok Este es el momento De tanto Pero Mujica Se viene a remontar Chicos Si o no No Si o no Tome tres horas El uruguayo Dice Presidente Mujica Ay Uy Cuidado que conectó El fantasma roto Conectó Cuidado que Mujica Nos cierra la boca Nos calla la boca Nos puede callar la boca Murciélagos Ahí están los murciélagos Hoy la canté Lo siento Nostradamus Acaba de cantar Los murciélagos Para echar abajo Al fantasma Infernal Y ojo que esos murciélagos Pueden ser problemas Murciélagos No hay ningún problema Eh Mujica Cuidado con Mujica Se viene Mujica Se viene Mujica Chicos Agárrense Los pantalones Que se nos viene Mujica OP Yo creo que hicimos Mujica Enfadar Es como King Kong Ya King Kong Ahí estaba tranquilito En su hilo Llegarlo Lo vivió Todavía molestarlo A clavarle Los punzones En el trasero Pobre King Kong Se enojó Y dio las cosas Y Mujica Acá está mostrando Buenas Buenas Pero cuidado Ojo con Mujica Ojo con Mujica Chicos Ojo con Mujica Se viene la remontada Todo me le da El bien jugado Ya Un poquito de emprano No Tommy Yo creo que todavía Pueden luchar Lo que pasa Que ese duelo De mega caballero Lo gana Mujica Porque estaba Estaba en su terreno Así que recibió Mucho daño De la torre De arena Fantasma roto Fantasma roto Ya que no está El golem de hielo Muy bien Lo que hizo Mujica Tiró su fantasma roto Que va a ser Completamente Contrarrestado Por el mega caballero De Tommy Y ojo Que estas cosas Se pueden complicar Cuidado Que a Mujica Le pueden complicar La cosa Pero vende Es un murciélago Mega caballero Mega caballero Y conecta Se viene la remontada El Tommy No Que OP No Que OP Que grande El Tommy Que grande El Tommy No Todos creíamos Que era La remontada Mujica Todos creían Que era La remontada Mujica De hecho Todavía puede Botar en la torre No Ya no No Chicos 3-0 Zapatero 3-0 Zapatero Cuando Mujica Aparecía Que grande El Tommy Que grande El Tommy Por eso Uno de los mejores Juegos latinoamericanos Que grande Que es el Tommy No No Que Mujica La tuvo para ganarla La tuvo para ganarla Bueno Y así Vamos a nivel Dios Pero eso no es culpa Mujica Se equivocó Se equivocó Al principio Con el veneno Ya Así que no es culpa Mía Y más encima Le toca contra el Tommy Es como siempre Partí como 2-0 Lamentable Así la vida Acaba de hacer Un rip Al presidente Y bueno Ahora se viene La batalla De fondo Que mucha gente La está esperando Duelo entre El Lucas De Argentina Y el Toño De Chile Se viene Se viene Se viene Se viene Suelta Lo último Que falta Nos vemos Ahí está el Tommy El Tommy ¿Quién se va a enfrentar? No canse de eso Se me olvidó Tommy se va a enfrentar Contra Alexis Contra el Gato Ok Ojo Ya Y si viene El Toño Contra el Lucas La batalla Que ustedes Estaban esperando Muchos de ustedes Me habían pedido Cuando voy a jugar A los Chilenos Bueno Ya jugó A Nacho Al principio Y ahora voy a jugar A el Toño Al final Así que Preparémonos Esperamos ver Los baneos ¿Quién gana? No sé ¿Quién gana? Todos somos Mujicas Un saludo Un saludo grande Mujica Ya Primera vez que te veo Aquí en el canal Los nervios quizás Quizás no te debería haber transmitido Quizás te mufí Lo siento Lo siento un montón Lo siento un montón Lo siento un montón Actualizala Actualizala la tabla Yo no tengo la tabla Yo no actualizo la tabla Hermano Esto la actualizan Los administradores Y yo aprovecho De poner en la pantalla Lo que está Lo que me están pasando Ya No actualizo los brackets Y bueno Estamos viendo Que el ban Sí, el ban Todos sabíamos Que era Era global Y por todo el set Pero bueno Doñito lo estaba pidiendo Ese No El banero al comienzo Creo que lo habían dicho Lo habían dicho La regla Así que Me extraña araña A ver Estoy pensando Me quedé pegado con algo No sé por qué Me acordé de algo No sé lo que es Qué horrible Ya Ahora sí Tornado Baneado el tornado Por parte de Toño Se vienen mineros Se vienen montas Parece así Y el Luca ¿Dónde está? Veamos si el Luca está Luca A ver si el Luca está Ahí está el Luca Ahí está el Luquita Muy buen Perfil Y vamos a ver El perfil del Toño también Y también Una bestia Una bestia también Fantasma Ok Baneado el tornado Y fantasma Sí vamos a ver Montapuerco Sí vamos a ver Montapuerco Sí vamos a ver mineros Garantizado Garantizado ¿El Luca está en el baño? Salvemos a Gastón López ¿Cómo estás Gastón? No se olviden chicos De Suscribirse Y activar la campanita Así no se pierden Ningún directo Mañana tenemos partidos A las 8 de la noche Creo que tenemos partidos De Texas Calendario Uff Mañana tenemos un día pesado Mañana a las 8 de la noche Hora de Chile Argentina Tenemos partidos De la Copa AOB Latam Y a las 11 de la noche Tenemos el último partido Team Queso ¿Será que Team Queso Se salva la RPL? ¿O queda eliminado? Va a estar buenísimo Este partido Creo que era Team Queso contra Cream Creo Uff Y si así Bestialidad Mañana a las 11 de la noche Vamos a estar permitiendo Este partido Qué tarde Pero sí Va a estar muy bueno Así que no te lo pierdas Chicos Mañana RPL Aquí en su canal Tenemos Arena of Battle Tenemos Clash Royale Los dos juegos Más top Más Más Y Spore En estos instantes En juegos móviles Van a estar mañana Aquí en su canal Chicos No se lo pierdan Por favor La tabla Dice Javier Yo no tengo la tabla Hermano Aquí pongo Lo que Lo que me pude conseguir En los últimos segundos Ya Por favor Calmate Javier Calmate Ya Listo Y Lucas Se viene con Ballesta Ojo Gigante El torneo Va a jugar Con un mazo similar Al que hubo en Nacho Que le dio tantos resultados Mosquetera Mosquetera Este mazo Pareciera que fuera De la arena Uno Mazo de Goison Con mosquetera Buena mosquetera Atrás Muy buena mosquetera Atrás Y Ballesta Ay Aquí en Lucas La va a tener muy difícil La va a tener muy difícil Ay Pero mira ese cazador Cómo se comía la mosquetera Se la comió Uff Bueno Eso es lo que van a cambiar Del cazador Lo va a esperar un poquito más rápido Porque es muy lento Pero muy letal Es muy 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 letal Mucho spam por hoy Dice el Morelia No sé Qué spam estamos hablando Pero de todas formas Un saludo para ti Y hasta la última batalla De la noche chicos Así que aguanten El marcador La tabla Aquí no lo manejo yo Ahí está Se actualizó ya ¿No? Este Ahí está Ah Están hablando la tabla Dice Ya Gracias Ahí sí ¿Ya jugó Tommy? Sí Ya ganó 3-0 Hay un poquito de counter En tu mazo Aquí Ah Yo creo que España tiene Buena ventaja Tiene buena ventaja Uff Tiene buen counter Lamentablemente para el Lucas Pero Ese gigante Con veneno Me ha enseñado Esa mosquetera Que molesta muchísimo Era el marcador Es que me hiciste tabla Ya Javier Ahí sí Es que me hiciste tabla Me mareé Me dije ¿Qué tabla? ¿Qué tabla? La tabla de posiciones No lo manejo Esa Era el marcador Ya ahí sí Listo Mira Eso sí Ese cazador Defendiendo la balleta Es una bestia Mira Otro brazo Dos cazadores Uff Te la jugó Por la razón de cazadores Esa es buena No Porque la mosquetera Con el veneno nuevo Como se lo vengan todos No Esta batalla Debería ganarlo El Toño Tiene muy buen counter Tiene muy buen counter Muy buen counter Es muy difícil Que Que la gane El Lucas Tiene que hacer Sobreciclarlo Pero mira lo que hace Viste Le pone el gigante Encima el gigante Lo tira para otro lado Así que no recibe El daño De la torre De Tesla Y se va derechito Contra la torre De arriba a la izquierda Uy Mira el cazador Como se comió el gigante No Muy buena Muy bueno El cazador Defendiendo Pero lo mejor Es carta defensiva Lo que va a seguir Muy lento Mira Hasta recibió daño Uff Uff Urgullo Nicaragüen Se dice Ya Vamos Dice José Caballería Álvarez ¿Te acuerdas De Brawl Stars? Sí Bastián Me acuerdas De ese juego Se trazaron tanto Con el debut De Android Con el debut Global Que no entendí La política De lanzamiento De ese juego A mí todavía me gusta Pero ya me aburrido Que una mayoría De la gente Cada vez que Hace un directo De Brawl Stars Había puro hate Porque la gente Que tiene Android Alegada de que ¿Por qué no estaba En el juego en Android? Y una pena No estaba en Android Debería haber estado en Android No lo pusieron en Android ¿Y qué es lo que pasó? No sé Todavía está ahí Tirado Uy Cazador Viene como se defiende Uff ¿Cómo se ha defendido Con ese cazador En Lucas? No Ahí está Más encima Le pone Por otro lado Gigante No Le pone la torre No Porque usa la torre Terla Ya Ahí se equivocó Lucas Pues ese gigante No sé Se lo alcanza a parar Va a cazar Pero no va a ser No Se saldó Uff No De toda forma Esta le tiene un sueño Ya le está haciendo Ojito Le está tirando El bien jugado Está a 30 La descarga No fue suficiente Mucho campo Hay mucho Mucho campo Esta batalla Se la lleva el Toño 75.849 Y todavía no Está Brawlstar parando Te llevo una notificación De Brawlstar Ahí están hablando No sé Yo no me meto Más en eso Todavía hay unos youtubers Que son Son Clipveteros Que pasan Todavía poniendo Videos Diciendo Mañana sale Pandor Mañana sale Pandor Solamente para engañar A la gente Hay un juego Brawlstar Que se llama Wheelclash Eso fue muy interesante Para toda la gente Que me ha hablado De Wheelclash Muy parecido A A Brawlstar Y bueno Yo creo que aprovecharon El hecho de que Brawlstar no salió Nunca para Android Que esa compañía Salió Con ese jueguito Que es bien entretenido Por lo que me han dicho A miércale Achícate conmigo Poroto Vaya ¿Qué pasó en el toño? Juego con carta bañada ¿Qué pasó? Se equivocó Parece Algo pasó aquí Alguien parece que Ok No estoy seguro ¿Veneno estaba bañado o no? ¿Veneno estaba bañado? Porque el toño ahí Fantasma estaba bañado ¿Veneno estaba bañado o no? No Creo que sí o no ¿O no? Bastian ¿Cómo está ahí? Vaya Dicen José Caballería No estoy seguro ¿Qué carta era la que estaba bañada? ¿Era el veneno o no? No era Tornado Tornado El fantasma real ¿Qué es lo que pasó con el toño? Quizá lo tenían el mazo A ver Déjame ver el mazo del toño El mazo del toño Tenía el fantasma real Y por eso ese Ripperino Bueno Bueno Carta bañada Sí Lo dijimos antes que nadie RIP 1-1 Uf No se le falaba en acción Tenía el fantasma Tenía el fantasma Guardado Mi nombre verdadero Francisco Ya Ahí están las cartas Mañana chicos Recuerden Está el Tornado Y también está El fantasma real Una de las razones Por qué Ha acontecido esto Qué lástima Qué lástima Pero bueno Si es la vida Creo que voy a hacer yo Oh ya Ahí está Ahí está Bueno Mientras esperamos aquí La próxima batalla En los próximos Minutillos Estoy esperando Ya Perdón Estoy haciendo las copias Por acá Mientras tanto Aprovechando Que estamos esperando Que comience La próxima batallita De la noche Ya Ya Ahí estoy Vámonos Lucas Contra el Torio Espero que esta vez Se controlen Recuerden que Tornado Y el fantasma Real Están Bañados Chicos Están bañados Mañana Ahí está Gracias Ahí está Juanca Avistándonos Cuál es el calendario La RPL De mañana Tenemos en Europa En la mañana Tenemos el Munich Esport Contra Team Repulse Tenemos a Team Queso Versus Emonkeys En Asia Tenemos la gran final Oka Contra Blaze Arise Y en América Tenemos a Nova Esport Contra Samstone Y Team Queso Con Cream Esport Que va a estar aquí En el canal Mañana Tenemos el partillazo Entre Cream Esport Vamos a ver a código Vamos a ver A los grandes Y van a estar jugando Contra el equipo De Team Queso Team Queso A punto de quedar eliminado Uno de los dos Queda eliminado Team Queso O Cream Esport Y todavía jugando Con Ballesta Y ahora conectó bien Muy bien Muy muy bien A ver Si sabe cuando Inicia la CSGS De nuevo No estoy seguro Debería iniciar en primavera Eso debería ser ¿Ya? Esperamos que sea así ¿Cuál crees que será La final del mundial? Espero Yo creo que la final Parece Es que China Jugaba muy bien Entre China Y Francia No estoy seguro No estoy seguro Me da la idea No sé por qué Me da la idea Que la final Es que acuérdate Ojo Brasil le ganó A Estados Unidos Así que no es para merecer A mí me gustaría Que llegara a Venezuela La final Pero está un poquito difícil Oye la torre Tesla Como engañó A las dos mosqueteras Muy bien Buena Yo creo que Bueno Me gustaría que la final Sea China Con Yo creo que va a ser China Con Venezuela Ojalá Pero ojo Que Brasil Está muy OP Muy OP Eliminó a Corea Eliminó A Estados Unidos Mañana queda Solo directo Mañana es a las 8 de la noche Hora de Chile De Argentina Y Uruguay Y el siguiente Va a ser a las 11 de la noche 11 de la noche El partido de la RPL Entre Team Queso Y Cream Y Ospo Así que Aguanten chicos Que va a estar buenísimo Va a estar buenísimo El 27 de enero La gran final Ya vale 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 Es porque me puso una información Perfecto Hay un bug En el fantasma real Y la bomba Del gigante esqueleto ¿En serio? Cuéntame Va a hacer link Para bracket A ver si la organización Pone el link ahí De los brackets Para que sepan Que es lo que está pasando En este evento Yo tengo la mitad De los brackets En la pantalla Nos puedo poner En la pantalla Si gusta Ya Bueno Estoy jugando con Ballesta Y tenemos al Lucas Jugando contra Mosqueteras Mosqueteras debería tener La ventaja Por el hecho de Además tener El corrector de Elixir Aún así va ganando el Toño Pero la tiene complicada Se tengo que gastar La fuego en eso Eso es lo bueno Eso es lo bueno de Lucas Lucas puede ocupar La horta de Esbirra Para sacarse la bola de fuego Y para que no le pegue A las Mosqueteras Aunque De a poquitito Esa torre de Lucas Ya está quedando Tiro de bola de fuego Chicos Tiene una cara Que se la va a llevar el Toño ¿Eh? Aún cuando le tiene difícil Yo creo que se la va a llevar el Toño Sí, pues una bola de fuego Está tratando de poner la Ballesta Yo sinceramente si fuera el Toño Iría con Ballesta Defensiva Y puro tronco Bala de fuego Pero bueno Esa es mi opinión personal Y ojo que se le puede complicar las cosas Ay, se olió No, se olió mucho Se olió mucho El Lucas trató de traer la curación De nuevo No No le funcionó Ojalá pierda Brasil Dicen Cuando la bomba explota El fantasma está invisible No le hace daño Ah, que hacer el bug No me acuerdo ese bug Pero si lo dices Debe ser Riperino ¿Cómo estáis sueldo? Un saludo para sueldo Nuevo miembro de la familia Magic eSport Ay, eso dolió también La idea es difícil, ¿eh? ¿Por qué estamos con cosas? Esto es bola de fuego El Toño y se acaba Se pone 2 a 1 Todavía falta Una más Todavía el Lucas puede hacerlo El Lucas todavía lo puede hacer Ahí está 2 a 1 Para el Toño En este último Última batalla de la noche Última batalla de la noche ¿Quién crees que gana Ante el Toño y el Nacho? Uf, está difícil El Toño es súper clutch Es lo bueno que tiene el Toño Es muy clutch Sabe jugar con presión Si viene una final Se la iría al Toño Si fue un partido normal Se la iría al Nacho Ya Se lo vamos al Manuel Alexander Yanez Ah, está sueldito Con su Go Magic Un saludo para sueldo Gran jugador argentino Que también Entra el equipo Magic y Spock Y con eso ya tenemos Dos jugadores argentinos Tenemos a Boca Juniors De la selección Y tenemos a Sueldo también Un saludo para él Saludame al crack Siempre que saludos Y grande la U Jefferson Soltero Espero que entienda Nuevo refuerzo Claro, nuevo refuerzo Viene Venezuela Viene Venezuela, ¿verdad? El nuevo refuerzo de la Chile Vamos a ver Ojalá sea Ojalá salga bien Vamos, Tomó Dice el José Yo creo que el Tomó Está medio El José está medio dormido Un saludo Para Salud de Rancagua El Gamer Alex Recuerden chicos Que este fin de semana Tenemos La final de la Copa Chilena La final de la Copa Chilena Va a ser en vivo En Peñano Len Este sábado A partir de las 3 de la tarde Así que Si quieren ir para allá Yo voy a estar casteando La final de la Copa Chilena No se va a transmitir Por internet Porque lamentablemente El recinto Donde vamos a estar No tiene buena internet Pero sí Espero verlos allá Chicos Este día Sábado A las 3 de la tarde Ya Ahí le aviso Saludos para David Que eran de excepciones Del mundial México y España ¿Tú crees? Claro Claro Que Los dos venían Con chapa De hecho Se habló mucho Que la final Iba a ser España Con México Se habló mucho Eso No sé No sé Bueno Aparte que Venezuela Jugó como crack Jugaron muy bien Muy 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 bien No hay que merecer eso Nunca No sé si México Está como un poquito relajado Tiene puros cracks Pero como que está Un poquito relajado Eso creo yo Saludos para Leandro ¿Cómo está el Leandro? Al hermano del David Gámate un video De blog del evento Sí Rafael Eso es lo que vamos a hacer De hecho queremos grabar el evento Y después ponerlo en YouTube Para que ustedes lo puedan ver ¿Ya? Así que mucho ojo Atento para eso Comunidad chilena Hoy Dragón Infernal Conecto Conecto Yo creo que el Toño Empezó a subir frío Cuando vio el Dragón Infernal Que se venía Y ahora Buena defensa De parte del Lucas Buena defensa De parte del Lucas Y buen contragolpe A ver si lo van a conectar Llegaron los murciélagos Sí Uno, dos, tres El Juanito El Pedrito El Manuel Y todos logran pegar Su golpe Allá Esa bandida conecta Al menos que ponga algo Dragón Infernal Fui atalantado No sé si fue No sé Yo creo que podría haber ciclado El golem de hielo O quizás Una esterna de descargo De la parada La bandida No sé Si Dragón Infernal Fue buena idea Como que gastó mucho el Ixixi No sé Se mismo va a beberlo Lobo Gamer ¿Cómo está? No jugó Carlos Carlitos ya jugó Carlitos perdió Carlitos ya jugó Juanca Te puedo meter Un minuto Un minuto Estoy muy cansado O sea, a las once y media He estado transmitiendo Desde las siete de la tarde En las siete de la tarde Estoy muerto Y tengo que ir todavía A mi casa Así que Si quieres Te voy a encontrar Un segundo Para no sé No sé realmente Lo que quieres decir Del servidor de Discord Pero Te puedo meter un minutito Ahí para que saluda a la gente Lo doy Porque eres Te has portado muy bien Del servidor de Discord Ay El Luca la hizo Uff Se puso dos a dos Esto Entonces yo tenía Más o menos manejada Y mira Se viene a remontar El Luca Parece Uff Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ahora sí Se confió, ¿no? Se habrá confiado El Toño, ¿no? Bueno, aparte De perder una batalla Por jugar con Cartabanía Aquí hay un Potencial finalista ¿De qué? De esta copa De la Copa Mundial ¿De la Sierra World? Se le cayó La Net Dice el Cazur No, dice Toño Velasque Ya lo cambiaron Dice Toño Castro Ya lo cambiamos Riperino Dice el sueldo Vamos a esperar Aquí que pida La última partida Uy Que se le complicó Estaba jugando bien Estaba jugando muy bien Estaba jugando muy, muy bien Saludos Mega ¿Cómo estáis? Ahí parece Estaba un poquito enojado El Mega El Toño de Juego Jugar Sí, fue medio extraño No sé Se le fue Quizá el Internet Se le puede ir Internet Puede ser ¿Cómo estáis, Diego? ¿Diego González Castro? Sí Parece Se le fue Parece que al Toño Se le fue El Internet Sí, se le cayó Favorito para esta Copa Uff Se está poniendo cada vez mejor Tenemos a Tommy A ver quién es tan clasificado Y si puedo mostrar algo ya Tenemos a Lexi La próxima Tenemos al Che Revolution De Team Queso Facundo también de Uruguay Tenemos a Luis Que está ahí clasificado Tenemos a El Tommy Está jugando como un crack Tenemos a Nacho En muchos jugadores Tom Uy Un minuto más No Sería una lástima Que el Toño Quede eliminado Por esta pantera O sea Por el Internet Es una lástima Ojalá que no sea así Le dieron un minuto ya Ojalá que vuelva Ojalá que vuelva Estoy mirando aquí Si es que hay algo Para el de la mufa Si la mufa no existe Si alguien pierde Que pierda Listo Ya A ver Si Quedamos la música Juanca Estás por ahí Te voy a llamar Creo Porque veo que el Toño No vuelve Sería una lástima Sería una lástima El Toño no vuelve Espérame Sería una lástima Que el Toño Quede eliminado Por Internet Porque había jugado Muy bien Las primeras dos partidas Muy 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 bien Vamos a ver la música Todavía Juanca quizás Vaya tenés que entrar De emergencia Para que Ves tu spam De minuto Lucas se salvó Dice la gente Saludos Recuerda que siempre Estoy aquí Mañana Me saludas Recuerda nomás Que te dijo Grande la audiencia Manuel Alexander Recuerden chicos Mañana tenemos dos directos A las 8 de la noche A las 11 de la noche Va a ser muy 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 tarde Pero vamos a estar aquí Transmitiendo La copa A o B La TAM League Y después Vamos a transmitir La RPL Team Queso Retracting Y es por El último partido Para Team Queso O Cream y Espor Va a quedar Queso Crema Queso Crema Uy que buen nombre Va a ser clásico Queso Crema Listo Y bueno Parece que se fue Parece que el Toño No volvió A ver Juanca Te llamo rapidito Juanca Te llamo rapidito Para que hagáis tus fans Eh Uff Sería una pena Pero te voy a llamar Juanca ¿Estás ahí o no? Juanca 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 ¿Me piste y te llamaras? Por favor Contesta Contesta en línea No contestas Juanca Qué lástima Que el Toño Quiere eliminado Por algo así Sería una pena Pero gigante Estoy viendo aquí Que lo están tratando De buscar Veamos si tenemos suerte Hola Junta Hola Juanca ¿Te estás quedando dormido también? ¿Cómo? ¿Te estás quedando dormido? Sí, sí, sí Tuve que correr al celular Porque si no No puedo hablar Dale Juanca Cuéntame Primero saludo a la gente Los que están viendo el directo Y bueno Voy a explicar un poco Lo que significa El servidor de Discord Dale Y si pueden ver Los que se unan Está el sector de videos de YouTube Es el sector De donde se publican los videos Que publica Junta Por ejemplo Luego Bueno, está el canal de Bienvenido Donde aparece la bienvenida Cuando se unen Después están los anuncios Cuando yo o Junta Anuncia algo Después están los anuncios de stream Donde Junta puede anunciar Cuando está Por empezar Un directo Luego está el canal Luego está el canal de General Donde es libre de charla Luego está Ayuda ¿Cómo? Dale nomás Dale Todo tuyo Todo tuyo Dale En Ayuda Es el canal de texto Es el canal de texto Donde cualquiera que tiene una sugerencia O una duda Puede consultar a través de un comando Ya Luego novedades de Twitter Es lo que junta Tuitea Comenta O cada publicación Que hace en Twitter Luego está En pedir música Se puede unir A un canal de voz Donde Es especial Para escuchar música Y luego Está Está ciclo de cofres Donde a través de un comando También Pueden ver su ciclo de cofres Su perfil De Clash Royale Y todo Buenísimo Y por último Está el spam moderado ¿Qué es el spam moderado? El spam Donde cada persona Puede publicar algo Pero moderadamente O sea Puede publicar algo De YouTube De Twitter De Facebook De Alien of Valor De cualquier cosa Solicitud de amistad Y todo Y luego Eh, volvimos Volvimos, ¿no? Estamos en vivo ¿Ven? Eh ¿Juanca Estáis vivo Por ahí o no? ¿Juanca? ¿Juanca Estáis por ahí o no? Juanca No sé si estáis por ahí Se me cayó El internet También Se me cayó El internet Operación Riverino Ya Eh, lamentablemente Ahí estáis Juanca Se me cayó El internet También Oye, pero Lo que te decía Que pongan en el chat Rápidamente Tu cuenta de Twitter Para que la gente Vaya para allá Para todo lo que necesites De configuración de server O todo lo que sea Gráfico Hablen con el Juanca Que es un maestro Así que se los recomiendo Pero 100% Así que te voy a ir Un segundito Para que pongáis Mientras tanto Tu 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 Twitter Bueno Porque aquí quedamos esperando Y lamentablemente 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 Este chico No Llegó No llegó Toño Y están dando por ganador A A el Lucas Están ahí tratando de pedir Que vuelva Yo lo espero un minuto más Si es que quiero Si es necesario No hay problema Me estoy quedando dormido Pero Aquí Lo espero Pero está complicado Oye, Juanca Muchas gracias por todo Tu ayuda en el servidor De Discord Y no te olvides De ir De poner tu Tu información En el chat ¿Vale? Sí, sí De nada No, gracias a vos Que me estás apoyando En todo Y bueno Pronto se vienen Más cosas Y sorteos Así que Eso Para que se unan En el servidor De Discord Que se vienen Muchos sorteos De diseño Exacto Muchos Muchos Si quieres Si quieres un banner Un avatar Muchos ojos Se vienen Algunos Sorteos muy interesantes Con el Juanca Juanca, muchas gracias Por estar con nosotros Hoy día ¿Ok? Bueno Nos vemos Gracias Saludos a todos Gracias Ya Bueno chicos Al parecer Lucas pasó La siguiente fase Qué lástima Que el Toño Quedó eliminado Por esto Qué lástima Qué lástima No podemos hacer nada Ya No podemos hacer nada Ya se le Esperamos como 8 minutos Dicen ahí Una lástima Qué pena Qué pena Terminar así el directo Vamos a poner música Pongamos música Por la mano Ya hice Bueno chicos Una pena Enorme Gracias a todos Por estar aquí Tuvimos batallas Muy 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 Entretenidas Tuvimos al Tommy Dándonos una clase Vimos al Nacho Que dio una remontada Pero notable Les recomiendo muchísimo Si quieren ver Una batalla Increíble Vean la primera Entre Ali y Nacho El directo Va a estar disponible Dentro un poquitito Después tuvimos Mira Las primeras batallas Estuvieron increíbles Le ganó a Enrique También le dio vuelta Overlight Que jugó muy bien Contra Sergis La de Tommy Con Mujica Fue como la más baja Tommy jugó muy OP Y finalmente Que lástima Que Y no lástima Por el Luka Luka Un muy buen jugador Pero que lástima Que haya tenido Que ganar así Ya Que Toño perdió Con una carta Baneada Y más encima Se le fue a internet Una pena Pero bueno Un saludo chicos Para todos Recuerden Mañana a las 8 de la noche A las 8 de la noche Vamos a estar transmitiendo La copa AOB La TAM League No se la pierdan Y después a las 11 de la noche Nos vamos derechito Para lo que es el partido De la RPL Entre Team Tieso Con Cream Y Espo Va a estar buenísimo No te lo pierdas Gracias a todos Y nos estamos viendo Mañana Chavalines Oh hell yeah